Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por haber venido al taller de Memoria Democrática. Ya sabéis que se llama por una memoria democrática porque no puede haber democracia sin memoria. Este taller vamos a intentar que sea lo más dinámico posible. Ya habéis visto que hay bastantes ponentes, pero es que todas y todos ellos serán imprescindibles para que podamos hacernos una buena composición de la situación en la que nos encontramos. De hecho, en el País Valencia es de prácticamente cero. Por tanto, hay que partir de cero para empezar a crear y construir una verdadera memoria democrática y recuperar todo lo que es nuestra identidad colectiva en cuanto a la lucha por la democracia y la lucha contra el franquismo. Voy a introduciros primeramente a los ponentes. En este caso, de forma algo, compartida somos Aurora Mora y yo. Aurora Mora es la asesora del Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas de Esquerra Unida. La compañera es politóloga y licenciada en Derecho. Ya veis, con lo joven que es y los demás, qué mal aprovechados estamos. Y entre ella y yo, de alguna forma, lo que queríamos era situaros en la base de cómo está el tema desde un punto de vista legislativo en todo el Estado. Entonces, Aurora nos va a hablar de una comparativa, yo creo que muy necesaria para saber de lo que estamos hablando, entre la ley de memoria histórica estatal, la ley de memoria aprobada en Navarra, la ley de memoria andaluza, que luego también nos hablará el compañero, que aún no está aprobada, y también la ley de memoria democrática que se presentó en Madrid por parte de Izquierda Unida y que no se aprobó, como os podéis imaginar. Pero bueno, en cuanto a los cuatro textos legislativos, vamos a querer dar un poco un mapa, un paisaje de qué cuestiones habrá que abordar en nuestra propia ley de memoria democrática. Además, tenéis todos vosotros un documento que pretende ser un documento base, a partir del cual empecemos a trabajar, a elaborar y a construir para que cuando lleguemos a nuestra convención programática podamos tener una ley de memoria que realmente nos represente y que realmente creamos que es la mejor posible para poder recuperar y reconquistar todo ese espacio identitario perdido y acribillado por los vencedores, como ya sabéis, y que todavía nunca ha sido restituido. Pues bien, esa proposición de ley que tenéis en vuestras manos y que está prácticamente hecha para poder presentar la mañana en las Cortes Valencianas, cosa que no descartamos porque de cara a poder hacer el debate en las Cortes Valencianas acerca de la necesidad de una ley de memoria, pues seguramente con todas aquellas aportaciones que nos hagáis la presentaremos más pronto que tarde. Pero, por supuesto, en nuestro programa queremos que vaya con las mayores aportaciones posibles de todas vosotras y todos vosotros y que lleguemos a noviembre, ya decimos, concretando el sueño en concreto de que por fin tengamos una ley de memoria democrática en el País Valencián. Vamos a tener también de ponentes a José Antonio Fernández Cabello. Nuestro compañero, aparte de ser el coordinador local de Esquerra Unida de Alicante, forma parte de la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. Y nos va a contar, desde un punto de vista de un movimiento social, de una plataforma social y cívica, cómo se han ido consiguiendo y conquistando espacios en una ciudad como Alicante, que ya sabéis que está absolutamente secuestrada por la corrupción, por el Partido Popular más rancio y que, sin embargo, con esa lucha hemos ido consiguiendo algunas cosas. Luego tenemos a Kiko. ¿Quién no conoce a Kiko? A Francisco Martínez López Kiko, exguerrillero antifranquista y uno de los primeros luchadores por la recuperación de la memoria democrática en todo el Estado. De hecho, él mismo y otro compañero acuñaron el término recuperación por la memoria histórica. Así que su punto de vista y su perspectiva es fundamental para todas nosotras y todos nosotros. Y por fin tenemos a Juan Francisco Arenas de Soria, que es el asesor de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. El compañero nos va a hablar de todo aquello que, en unos pocos años, ha podido hacer Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta y, en comparación con lo que hizo el Partido Socialista en esas decenas de años, esas décadas de años que ha pasado gobernando. Pues bien, para comenzar, simplemente plantear, y ya empiezo un poco con la intervención que voy a compartir con Aurora. Tenéis en vuestro poder el documento a través del cual queremos empezar a trabajar desde lo concreto en esta necesidad. Nosotras, de alguna forma, lo que hemos hecho ha sido ir comparando todos aquellos ítems, aquellos puntos que están en prácticamente todas las leyes que existen ahora mismo, la Navarra, la Andaluza, la Estatal, la de Madrid. Y lo que hemos querido hacer, pues es, con esa comparativa, intentar mejorar en algunos casos y en otros, por supuesto, copiando directamente lo que los otros compañeros ya pusieron, porque nos parece que es lo correcto. Como veréis, primero empezamos con una exposición de motivos. Entendemos que la exposición de motivos, pues habrá que mejorarla mucho más en cuanto a, sobre todo, la particularidad de explicar en qué situación se encuentra el País Valenciano, las particularidades de la represión franquista en el País Valenciano, las particularidades de cómo han vivido las víctimas del franquismo todo este periplo de años que hemos pasado desde la transición hasta este momento. Cada ley tiene su particularidad, por supuesto, y su análisis y diagnóstico en cuanto a la situación de esa comunidad autónoma en concreto. Y, por tanto, esa sería la parte que habría que trabajar más. En el resto, como veis, pues lo que hacemos es tomar todas aquellas, todos aquellos referentes legales que marcan la necesidad de recuperar la memoria democrática, de reparar, de encontrar justicia y de encontrar verdad. Por tanto, tenemos la resolución de las Naciones Unidas, la resolución del Comité de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzosas. También hacemos referencia al informe del relator de la ONU, hacemos referencia al informe que ya hizo Amnistía Internacional sobre el tema, por supuesto, haciendo referencia, como no podía ser de otra forma, a la aplicación de las garantías en contra de los crímenes de lesa humanidad, que es algo que nosotros, desde Izquierda Unida, por supuesto, defendemos que debe de aplicarse en el caso del franquismo. Y luego ya lo que hacemos de alguna forma es hablar de qué cuestiones son fundamentales que aborden la ley. Nosotras creemos que es fundamental que no solamente hablemos, bueno, primero tenemos que marcar qué objeto tiene una ley, ¿no? El objeto de la ley. Nosotras entendemos que sería el de establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática valenciana con la finalidad de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad valenciana a conocer la verdad de los hechos devenidos durante la guerra civil, la dictadura y la transición a la democracia, así como las circunstancias en que durante estos periodos se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de derechos humanos. Prácticamente esta es un poco la definición que comparten prácticamente todas las leyes y nosotras ya pasamos a después concretar los derechos. El derecho a la localización y a la exhumación, el derecho al conocimiento de la verdad, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas de crímenes contra la humanidad, la aplicación del derecho internacional referente a las desapariciones forzosas y tortura, reconocimiento a las víctimas valencianas, la divulgación de la memoria democrática, el establecimiento de medidas para la localización y exhumación de las personas desaparecidas y la creación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática. Estas serían cuestiones base, ¿de acuerdo? Y a partir de ellas ya se desarrolla en el resto de articulados. Nosotras y en este sentido yo como profesional, bueno, como profesional, como arqueóloga y además que he podido participar en exhumaciones de fosas comunes, nosotros desde una asociación en la que comparto la participación con mi compañero Kiko, nosotros siempre hemos defendido que tiene tres ámbitos, el tema de la exhumación y eso también lo defiende la ley andaluza, algo maravilloso y es el hecho de que nunca hay que pensar que la exhumación solamente sirve para satisfacer o para garantizar los derechos de la familia, a recuperar los restos de esa persona y a tener una inhumación digna. Esa es una de las vertientes, la social y la familiar, pero también está la parte de identidad colectiva y por tanto eso se tiene que defender. Y aparte de la identidad colectiva del crimen cometido contra esas personas que forma parte de una sistemática vulneración de derechos humanos por parte de un régimen, tenemos que hablar de la parte judicial. La parte judicial que es que tiene que haber un juez que dictamine que ahí se ha producido un crimen, porque si nosotros lo que hacemos es exhumar, inhumar en otro lugar y entonces acabar y eliminar todos los restos, es decir, no los restos, perdón, las huellas y las pruebas de que esa persona fue asesinada, esa persona nunca habrá sido asesinada ante los ojos de la justicia. No podemos eliminar huellas de un crimen, por tanto tenemos que contribuir a generar todos aquellos elementos y todas aquellas pruebas que contribuyan a conocer la verdad y a restituir la dignidad. Y eso en esa vertiente entra por supuesto la parte judicial, pero también la profesional y, perdón, la científica, quería decir. No puede realizarse esa tarea por parte de alguien que desconoce lo que es la arqueología y que desconoce lo que es la antropología física y forense. Tiene que haber un especialista que le dé esas pruebas científicas al juez para que le pueda garantizar, para que le pueda demostrar que esa persona, a través de los restos óseos, que esta persona pues ha sufrido una serie de torturas, ha sido asesinada a través de un fusilamiento o de la forma que lo haya hecho, todas esas huellas quedan en los restos óseos y para eso tenemos a los profesionales, antropólogos físicos y forenses y arqueólogos, que son los que deben de realizar esa tarea. Eso nunca se puede dejar al azar porque nos encontraríamos con muchos problemas y se deja al azar y no se sabe cómo se tiene que proceder a realizar ello. Eso, ¿no? Existe un protocolo de exhumaciones de fosas comunes, por supuesto, hay que regirse por él y, por otra parte, como decía, está la parte judicial, la parte científica, digamos, y luego, por otra parte, tenemos la parte de que esa persona, esas personas fusiladas, esas personas asesinadas, conforman ya y deben de conformar parte de nuestra identidad colectiva y hay que recuperar la memoria de ese crimen en concreto. Por tanto, la divulgación y el conocimiento acerca de ese hecho en concreto que forme parte de ese trabajo de exhumación también debe de ponerse en valor. Esa es otra de las tareas a realizar. Por tanto, no hay que reducir la exhumación, como decía, a una cuestión de reconstituir los derechos de una persona en el ámbito familiar, sino en el ámbito social y colectivo. Y, por tanto, una de las cuestiones que introducimos, y con esto ya lo voy a dejar para darle paso a Aurora, pero esto me interesaba que lo tuvierais en cuenta, es que el derecho a la exhumación no lo tengan solamente los familiares. Y os explico, es bastante difícil y complejo cuando tú, pues a lo mejor formas parte de un pueblo en el que sabes que ha habido una vulneración sistemática de derechos humanos porque ha habido un asesinato múltiple, es decir, un fusilamiento a 14, 15 personas en tu pueblo tal día. Sabes que la localización de la fosa común está en tal sitio, pero resulta que no encuentras, no localizas a todos los familiares o los familiares pues ya no están en ese pueblo, pueden darse mucha serie de condicionantes. ¿Qué ocurre? Yo quiero que ese derecho no solamente lo tengan los familiares, sino que como parte de la identidad colectiva de ese lugar también lo puedan tener las corporaciones municipales, instituciones democráticas y asociaciones civiles. Es decir, que una asociación pueda decir, quiero que se garantice nuestro derecho a que se exhume esta fosa común, aunque yo no sea familiar de quienes ahí están enterrados, sino por una cuestión de derecho colectivo identitario. De esa forma, por supuesto, el derecho a exhumación no lo tiene que garantizar absolutamente nada ajeno a la administración pública. Eso es una obligación de los poderes públicos. No tienen que darnos la gracia de que nos den 100.000 euros tal para que podamos hacerlo, no. La administración pública tiene que velar por garantizar el derecho a la exhumación y toda esa serie de derechos vinculados que os he comentado antes que tienen que formar parte del mismo proceso de recuperación de la memoria. Por tanto, yo quería explicaros eso porque no creo que sea baladí, creo que es una cuestión importante y que si se deja una de esas patas al azar o una de esas patas se deja, por ejemplo, que los poderes públicos puedan garantizar la exhumación, pero que también puedan garantizar dar un dinero a una asociación y que ya se las ventile, creo que ese tipo de problemas que han ido surgiendo a raíz del desarrollo de la ley de memoria histórica estatal y creo que precisamente han contribuido a crear parches y no a, por supuesto, garantizar el derecho a la recuperación de la memoria democrática que tantísimas vertientes tiene, ¿no? Yo he hablado solamente de uno de los derechos, el derecho a localización y exhumación y ahora mi compañera, como hablará del resto de cuestiones en la comparativa de las leyes, los abordaremos poco a poco. Deciros y recordaros que, por supuesto, esto no es misa, lo que os hemos dado, misa ni mucho menos, pero, por supuesto, este documento solo sirve para que desde lo concreto vayamos construyendo, que yo creo que es una forma mucho más operativa de trabajar. Así que esperamos, no solamente hoy, sino que después de este debate puedan surgir muchísimas más aportaciones, dudas, para enriquecernos todavía más y poder concretar el sueño, yo creo que tan necesario en una democracia y es el sueño de acabar con la impunidad del genocidio franquista, acabar con la impunidad de un crimen de lesa humanidad que nunca ha sido reparado en nuestro Estado. Tenemos competencias autonómicas y si llegamos a tener capacidad para influir en el gobierno o si tenemos hegemonía política y social en el país valenciano, es nuestra obligación que esta democracia no esté cimentada sobre miles y miles de fosas comunes como pasa ahora mismo con nuestro sistema democrático. Así que nada, muchas gracias y le paso la palabra a Aurora. Bueno, pues hola, bona vesprada a totes i a tots. Gràcies, Esther, per la teua introducció. Simplement, efectivament, jo agafar les últimes paraules que ha dit Esther, perquè si alguna vegada tenim la capacitat o tenim la hegemonia, que m'agradaria més que la capacitat, per a fer alguna cosa, tindríem una autopista, perquè al País Valencià, com evidentment sabeu, no s'ha fet absolutament res en aquest sentit. És més, els governs que hem patit han posat més pegues que altra cosa. Ahir està l'actuació de Rita Barberà amb la fossa comuna del cementeri de València, com un exemple del que suposa tindre un govern feixista com és el Partit Popular. En aquest sentit, si haguem de fer alguna cosa, ara per ara tenim el marc estatal, efectivament, la llei de memòria històrica, que es va aprovar en l'any 2007. I després, un poc, en el marc autonòmic tampoc s'han fet grans coses. Vull dir, Andalusia és, ara per ara, amb els companys de l'Esquerra Unida en la Junta, un exemple, i jo crec que l'avantguarda d'aquest moviment, també per com han dibuixat l'avantprojecte de llei que ara està en discussió i que s'estan fent aportacions per part de la societat civil, etcètera. El cas de Navarra també és paradigmàtic, encara que des del nostre punt de vista és un poc més reduït, està un poc a cavall entre el voluntarisme de la llei estatal i l'establiment de drets de la Junta i, per tant, jo crec que hem agafat alguna cosa perquè alguna cosa sí que està bé, però, bàsicament, ara per ara, allò que ens guia és Andalusia, perquè a l'hora de fer lleis, que millor manera que mirar el que n'hi ha al teu entorn i agafar el millor de cada cosa. Aleshores, en aquest sentit, la llei de memòria històrica, tot i que en alguns aspectes és tercer voluntarisme, també en alguns aspectes sí que té uns mandats clars als poders públics, mandats que, en realitat, ja vos dic, així, per exemple, al País València, no s'han dut a terme. Per exemple, el tema de la retirada dels símbols és una cosa que perfectament es podria fer i no es fa. I després, en aquest sentit, les lleis autonòmiques es poden servir per a desenvolupar aquests mandats que estan clars en la llei de memòria històrica estatal i per a millorar el que es poden considerar deficiències. Això, en el primer sentit, aplicar-la i, en el segon cas, establir drets i obligacions. I, a l'establir drets, el que establim és que l'administració ha de posar els mitjans per a garantir-los l'efectivitat del dret. És a dir, si nosaltres posem que la localització i exhumació de les fosses és un dret, aleshores haurem de posar els mitjans per a que això ocorrega. No me vaig a parar molt en aquesta qüestió perquè ja l'ha explicat en suficient la meva companya. Però, bàsicament, establim el règim jurídic de les tasques de recuperació de la memòria, garantir i divulgar el coneixement de la memòria perquè nosaltres, per exemple, les comunitats autònomes tenen competències en educació, com ho sabeu. Aleshores, això implica que, per exemple, en els currículums educatius nosaltres puguem incloure les matèries respectives a la recuperació de la memòria que estiguen tant en l'educació escondària, en batxillerat, fer una sèrie d'iniciatives, fins i tot es poden conveniar amb universitats públiques el fet de fer recerca investigadora en l'àmbit universitari i jo crec que si a això, des de l'administració, n'hi ha un impuls, n'hi ha un equip de govern amb voluntat real de portar-ho a terme, doncs es pot fer. Si la llei es legisla en aquest sentit i n'hi ha voluntat política, doncs, òbviament, es pot fer sense cap problema. Aleshores, en aquest sentit, doncs, bàsicament, això inclou que tu, per exemple, també crees uns òrgans ad hoc per a portar a terme aquests ítems, no? És a dir, per exemple, la creació de l'Institut València de Memòria Democràtica, que és el que ha fet, en aquest cas, Andalusia. No Navarra, per exemple. En Navarra el que fa és, bueno, doncs, en els mitjans que té, en l'administració que té, bueno, doncs, dona una cobertura o dona un recolzament a les associacions que estan, diguem-ne, doncs, treballant el tema de la localització i l'exhumació de fosses, però, per exemple, en aquest cas, si es crea un ENS autònom, dependent d'una conselleria, òbviament, però un ENS que treballa, que té uns estatuts i que funciona per a, doncs, elaborar uns cents, uns cents de víctimes, elaborar, és a dir, allí se veuran totes les que han sigut les víctimes i que poden ser, bueno, doncs, que te les porten, que te ho diguen les associacions o els familiars, però que siga una tasca, perquè això sí, òbviament, si és un Institut Valencià de Memòria Democràtica amb un perfil, òbviament, tècnic i professional, també hi hauria un comitè, de fet, hi hauria un comitè, la idea és un comitè tècnic format per un equip multidisciplinar d'arqueòlegs, de biòlegs, historiadors, etcètera, per a fer el treball, diguem-ne, físic d'exhumació, de localització i d'exhumació de les fosses, no? En aquest sentit, doncs, és una tasca professional i, òbviament, no són les associacions, és el que deia la companya abans, no? No són les associacions que ho fan, doncs, de manera segurament molt altruista i tal, però, doncs, s'han de donar, diguem-ne, les garanties, no? S'han de posar les garanties per a que això funcioni, no? I per acabar ja, simplement, dir-vos que, en el sentit que acabaren les deficiències que existeixen o de les limitacions que existeixen en la llei de memòria, nosaltres hem posat de la manera que han fet també els andalusos una sèrie de disposicions adicionals que es basen en que, com sabeu, la llei de memòria històrica parla de, bueno, de la... dels judicis sumalíssims que és una situació, diguem-ne, injusta i parlem de la il·legitimitat de judicis, no? Aleshores, clar, això, bueno, ja sabeu que tot això va tindre una discussió perquè, obviament, si diuen que és injust no diuen que són il·legals, aleshores, no n'hi ha la capacitat que tu realment anul·les els judicis, no? Que han sigut realment il·legals. Aleshores, nosaltres afegiríem una sèrie de disposicions adicionals on, doncs, això, en aquest cas el Consell seria qui sol·licitarà a l'Estat espanyol la nul·litat de tots els judicis a ciutadans valencians i ciutadanes valencianes realitzats per els tribunals militars o civils per motius polítics en la lluita, no? I així anar. Sí que és veritat que, bueno, el marc estatal de moment no el pots canviar i de moment està parlant d'injustícia i està parlant d'il·legitimitat i no d'il·legalitat però, almenys, que siga un desig o que siga una declaració política que, bueno, que el govern que estigui en la Generalitat en aquest moment demana que, en el nostre cas, almenys, o en el cas dels ciutadans valencians, la gent que va morir així o que va ser xutxada així, pues els seus judicis siguen ilegals, no? I jo ja no m'enrollo més i deixe pas al próximo ponent. Gràcies per tot. de estas jornadas y se lo agradezco mucho y vengo como miembro de la Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica, que es una de las múltiples asociaciones, foros y comisiones cívicas que a partir de los años del cambio de milenio empezaron a aparecer por toda España. Sin duda que este anuncio de una ley valenciana de memoria democrática es una gran noticia y en la que queremos colaborar la Comisión Cívica, evidentemente, y sin duda lo haremos. Comentaros antes de mi intervención una reflexión. En septiembre del 2013, una comisión, como ha dicho antes Esther, una comisión de Naciones Unidas para el estudio de las desapariciones en España, planteaba al gobierno español la necesidad de juzgar los delitos cometidos por el franquismo y al mismo tiempo denunciaba que una ley de amnistía del 77 no puede anular lo que es un delito continuado de más de 114.000 desapariciones que, según el auto del juez Garzón, hay como mínimo contabilizadas. En febrero del 2014 de este año vino Pablo de Greif también, en nombre de Naciones Unidas, a hacer una evaluación de esa situación y la evaluación que hacía era, francamente, muy desafortunada en el sentido de que el gobierno español no había hecho nada por avanzar en este sentido y, por lo tanto, emplazaba de nuevo al gobierno español a que tomara medidas importantes en este sentido. Es alrededor del tema del Valle de los Caídos, alrededor de la apertura de los archivos militares, alrededor del tema de la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Y, seguramente, para septiembre tiene que hacer un informe definitivo que, evidentemente, será de suspenso y de recuperación para este gobierno por cuanto no ha hecho nada. Si al mismo tiempo os digo que, por ejemplo, el otro día leí en la prensa que doña Rita Barberá había denegado a Pilar Alcoriza y a Martín Alonso la exhumación de un guerrillero llamado Teófilo Alcoriza, muerto en el 47 aquí en Valencia y que, en todo caso, tenía que ser la familia la que se costeara la exhumación aproximadamente sobre unos 50.000 euros, y si a ello añadimos el hecho de que en ciudades como Alicante todas las actuaciones del gobierno municipal son de obstruccionismo y de negacionismo de la verdad histórica, esta reflexión me lleva a decir que el enemigo que tenemos enfrente es muy duro y, por lo tanto, repito, es necesario para poder recuperar la memoria histórica que quienes obstruyen, quienes la niegan o quienes, de alguna manera, tratan de sustituir la verdad histórica hay que acabar con ellos, si no, la verdad no florecerá. La Comisión Cívica de Recuperación de Memoria Histórica en Alicante está conformada aproximadamente en estos momentos por unas 20 personas y están constituidas, su característica está constituida por una pluralidad bastante grande forman parte de ella miembros, a título personal, pero de partidos políticos, de Izquierda Unida del Partido Comunista del País Valenciano forman parte de ella también miembros del Partido Socialista, el PSPB forman parte de ella miembros de Esquerra Republicana forman miembros de ella colectivos de la Logia Constante Alona forman parte de los movimientos de renovación pedagógica forman parte de ella los sindicatos, comisiones obreras, UGT y la Intersindical Valenciana y creo que no me olvido a nadie más no hay otros partidos que yo sepa, ni otros colectivos pero de todas maneras es una comisión totalmente abierta a la colaboración ¿cuál es su característica? la característica es que sus trabajos y sus líneas de trabajo y sus decisiones se toman siempre, siempre por consenso es decir, cuando en algún punto o en alguna cuestión no se está de acuerdo se debate y después del debate se llega al acuerdo de modo que ha habido algunos roces sobre todo cuando a la hora de tomar iniciativas sobre todo a nivel municipal había que poner de acuerdo al grupo municipal de Esquerra Unida con el grupo municipal del Partido Socialista pues ha habido sus más y sus menos no obstante siempre repito y es una de las cosas que me han comentado lo que suscriba fundamentalmente son los acuerdos que se toman por unanimidad y por consenso todas sus actuaciones, tanto las de orden jurídico en lo que es los trabajos para anulación del juicio y de la condena de Miguel Hernández la anulación del juicio como es la erección de los distintos monumentos que se han hecho en la ciudad de Alicante como ciudad de la memoria histórica como todas las acciones que han llevado los artistas plásticos en Alicante para recaudar dinero para la erección de los monumentos como las marchas cívicas que se han hecho como las conferencias o las semanas culturales que se hacen continuamente todas, todas se hacen por consenso pero sí que tengo que decir que la mayor parte de los miembros de la comisión son o bien de Esquerra Unida o bien del partido es decir, eso también es bueno resaltarlo bien quiero recordar que sus trabajos empezaron es decir, tiene sus antecedentes aunque fue en 2004 cuando se se creó la comisión cívica ya desde 1976 prácticamente aún recién muerto el el dictador ya estaban trabajando estas comisiones con nombres que seguramente os sonarán Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo que fueron locutores de Radio París y que luego vinieron aquí a España como el fiscal Miguel Gutiérrez un fiscal un fiscal metido en estos en estos temas Miguel Gutiérrez o como artistas plásticos como Arcadio Blasco o como Mario Candela etcétera etcétera o el cronista oficial de Alicante Enrique Cerdantato historiador y premio de las letras valencianas son nombres que ya fallecidos no tengo más remedio evidentemente que citarlos como diríamos los padres de esta comisión cívica de Alicante hoy en día sigue sus sus trabajos fundamentalmente se desarrollan en una serie de líneas que fundamentalmente van dirigidas primero a la erección de monumentos en Alicante en aquellos espacios o lugares que hacen referencia a momentos históricos que sucedieron en esta ciudad fundamentalmente la erección de monumentos en el cementerio de Alicante en el mercado central de Alicante en el puerto de Alicante y en el famoso campo de los almendros la obra de Maxaou que inmortalizó en el cementerio hay 724 fusilados en Alicante están contabilizados unos 724 fusilados pero no había mención para nada de estas personas y fue en el 2004 cuando se creó la comisión cívica cuando se hizo la primera estela funeraria con el nombre de Telvino Vega que es un gobernador militar del partido comunista al final de la guerra civil que es detenido junto con otros 26 son fusilados estaban enterrados en el cementerio de Alicante pero no constaba nada en el 2004 se erigió una estela allí en el 2009 con motivo de la celebración del final de la guerra civil hubo una serie de actos muy importantes en el puerto de Alicante vino la hija de Maxaou vinieron las nietas de José Girald vino Jan Gibson vinieron historiadores muy importantes no solamente a dar charlas sino vinieron los hijos del capitán Archibald Dixon que fue el famoso capitán del mítico Stambrück el último barco que salió del puerto de Alicante ese mismo año se erigió con la ayuda del ministerio de presidencia y una ayuda de 24.000 euros creo que fue una estela funeraria donde figuran los nombres de los 724 fusilados que ya están en el cementerio de Alicante es uno de los logros que hizo la comisión cívica pero quedaban pendientes otros tres monumentos el monumento en el mercado central de Alicante el mercado central de Alicante el 25 de mayo del año 38 es bombardeado por la aviación italiana en pleno día de mercado sobre la población civil para amedrentar aviones que vienen desde las bases de las Islas Baleares y que solían bombardear para acabar con diríamos la firmeza que aún tenía la zona republicana ese día sin avisar los aviones Spardiero italianos bombardearon con nueve aviones bombardearon el mercado y murieron más de 400 personas se habla de 311 pero sin duda que con los muertos que hubo en los días posteriores hubo más de 400 muertos hasta ahora en Alicante no había ningún recuerdo ni se había ni se celebraban ningún acto de homenaje ni de reparación a las víctimas fue precisamente a partir del 2005 cuando anualmente se empezó a trabajar en esta línea de convertir este espacio y esta plaza en la plaza del 25 de abril eso fue por lo menos lo que se consiguió de esta alcaldesa corrupta el 25 de mayo de esta alcaldesa corrupta que tenemos fue lo máximo que hizo porque se negó a que hubiera una estela o a que hubiera un monumento donde se diera cita a que el bombardeo había sido hecho por la aviación fascista a las órdenes del ejército de Franco a lo máximo que ha llegado a admitir es a lo de los aviones fascistas bien ahí se celebró un concurso de ideas y se acordó hacer un monumento que lo tengo por aquí a ver si podemos verlo este es el que está en el suelo ahora os explico cómo es este lo veis ahí ¿no? son nueve losas nueve losas que representan los nueve aviones que bombardearon el mercado hay 90 puntos negros que representan las 90 bombas que parece ser que cayeron ese día y hay 300 puntos rojos que a las 12 en punto de todos los días se enciende por láser se encienden y se apagan se encienden y se apagan y que representan las víctimas del bombardeo franquista y del bombardeo italiano fue un monumento que no no representa ningún obelisco ni es un ni es un monolito sino que está en el suelo la pueden pisar los ciudadanos pero es evidente que fue una de las conquistas que se ha conseguido en este año anterior en el año 2013 repito después de la oposición tanto del alcalde Díaz Alperi como de la actual alcaldesa que figurara el nombre de aviación fascista al final lo hemos conseguido los otros dos monumentos más están pendientes aún de hacer pero se han dado pasos muy importantes uno era en el puerto de Alicante el puerto de Alicante sabéis que fue el último reducto de la segunda república donde acabando ya la guerra con el gobierno de Negrín también ya por la zona de la provincia de Alicante se da aviso de que vayan hacia los puertos del Mediterráneo donde pueden salir y escapar de una represión segura por parte de las tropas franquistas vienen de todas partes de España para salir por el puerto de Alicante gente de Madrid de la zona de la Mancha de Valencia el doctor Peset por cierto rector de Valencia sale ahí es detenido ahí en el en el puerto de Alicante y el puerto de Alicante se convirtió en una auténtica ratonera puesto que el 28 de marzo cuando sale el Estambru esperando allí más de 14.000 personas ya no volvieron a salir ningún barco más de allí fueron llevados cuando llegó la división Litorio dirigido por presidido por general Gambara son detenidos esta es la foto famosa de la división Litorio en el puerto de Alicante son detenidos y son llevados a el campo de Albatera en los días siguientes donde estuvieron en unos 5 o 6 días en condiciones lamentables por lo tanto 5 o 6 días efectivamente 5 o 6 días de allí son llevados a Albatera donde van a estar allí unos 6 o 7 meses estos dos otros sitios tanto el puerto de Alicante como el campo de los almendros son otros dos espacios que para la comisión cívica son espacios importantísimos de recuperación de la memoria y por lo tanto hay previsto dos monumentos más uno en el puerto de Alicante donde se quiere erigir una escultura de Eusebio Sempere que es la paloma alzando el vuelo pero que eso tiene un coste bastante grande de unos de unos de más de 100.000 euros seguramente pero que vamos a trabajar en ello y hasta tanto lo hemos conseguido después de mucha lucha frente a la autoridad portuaria de que se pueda erigir un monumento es decir un monolito de mármol con esta con esta este es el este es el este es el este es el monumento que se quiere erigir allí y esto es lo que hay puesto ahora que es una una piedra de mármol con esta con esta inscripción que hace referencia a los republicanos que fueron allí recogidos mirad por ejemplo esto fue la marca y la firma del fascismo alicantino al día siguiente de no el día anterior a inaugurarse dejaron su firma finalmente en el campo de los almendros la idea es hacer a ver si puedo enseñaros lo que se quiere hacer en el campo de los almendros en el campo de los almendros a ver si sale no me sale no me sale a ver si un poquito de paciencia me sale se quiere hacer no sale bueno no me sale pero de todas maneras en el campo de los almendros lo que se quiere hacer es un recinto un espacio pero hasta tanto se ha puesto otro monolito mirad también la extrema derecha y el fascismo lo que hizo en este monumento veis ahí el yugo y las flechas debajo de la estela provisional donde se hace referencia a los presos políticos que estuvieron allí durante 5 o 6 días y abajo la bandera republicana eso está un sin limpiar hoy el grupo municipal de Esquerra Unida ha exigido al ayuntamiento su limpieza y también esto es la otra zona del monolito también la firma que dejó el fascismo zona nacional es así como trata por eso digo que el enemigo que tenemos enfrente es tremendo bien otra línea de trabajo han sido fundamentalmente las iniciativas tanto en el grupo municipal como en cortes valencianas donde esta chica pues ha sido fundamental para poder desarrollar lo que es lo que es el trabajo de recuperación de la memoria histórica y de reparación de las víctimas en el ayuntamiento se han creado sendas comisiones en el año 2006 ya se hizo una no sirvió para nada y ahora desde el 2012 está en marcha otra que es la que ha dado pie a que por lo menos estas estelas y estos monumentos se puedan se hayan podido instalar en Alicante lo que se quiere hacer es también recuperar toda una serie de refugios que están todos cerrados en Alicante y convertir la ciudad de Alicante en hacer itinerarios que a partir de todo el recorrido por la ciudad se pueda visitar los sitios tanto del puerto del campo de los almendros como los sitios donde estuvieron presos los presos políticos el castillo de San Fernando el castillo de Santa Bárbara etcétera etcétera así como los refugios y finalmente otra de las líneas de trabajo es todo el trabajo jurídico para la anulación del juicio y de la condena a muerte de Miguel Hernández por considerar que estaba hecho por tribunales que no tenían ningún tipo de legalidad ni de legitimidad queremos que la anulidad sea el fruto final el gobierno socialista debido a su timidez en esa ley de memoria histórica no ha querido no ha sabido darle el impulso necesario para anular los juicios y eso es lo que queremos porque anulando el juicio si no se anula el juicio Miguel Hernández seguiría siendo un delincuente seguiría siendo un exactamente Kiko también sería un delincuente y pensamos que consiguiendo que se anulen los juicios se anularían los juicios de todos los presos políticos y finalmente y con esto acabo ya porque ya me he extendido mucho la labor de difusión para nosotros es muy importante no solamente bueno se me ha olvidado antes en el tema municipal toda la eliminación de restos de calles nombres de barrios monumentos que tengan cualquier tipo de restos que hagan referencia al franquismo o bien a la dictadura franquista y finalmente la difusión una serie de profesores que estamos trabajando en la comisión de memoria histórica estamos difundiendo algunas unidades didácticas le he dado a Juan Fran una de ellas que nos está por ahí ahora os la puedo enseñar si alguien quiere una de ellas la fundación de institutos de estudios políticos tiene ejemplares es esa sobre la represión sobre la represión y franquismo estamos trabajando mucho con los alumnos en los institutos para que los alumnos ya desde muy pequeñitos conozcan lo que ocurrió lo que fue la represión y que el régimen de Franco fue fue un régimen de terror que acabó con las libertades y acabó intentó matar por dos veces a las personas una físicamente y otra anulando su memoria y por lo tanto ese es el trabajo que estamos desarrollando en Alicante no me extiendo mal en todo caso luego en el coloquio si queréis alguna pregunta pues ya lo hablamos muchas gracias muy bien se oye yo hablo alto además bueno de todas formas es un gran placer que también a la comunidad valenciana a pesar que soy el presidente del archivo gay de exilio memoria histórica país valenciano no me había llevado todavía a tener el relieve que esto le puede dar para que todos los valencianos y valencianas cojan conciencia de que estamos en una disyuntiva en donde nuestro esfuerzo puede determinar que salgamos de ese estado de emergencia que estamos arrastrando desde 1977 y 78 que ha sido la famosa transición que lo único que nos ha cargado al futuro ha sido unas consecuencias que nos es difícil poder deshacernos de ellas en fin yo ya estaba en la batalla antes del 78 por mis años y por el lugar en donde me ha tocado batallar con el franquismo pero ya estando en el exilio una vez ya porque yo no me incorporé inmediatamente inmediatamente después de la famosa transición entre comillas sino que estuve una temporadita más unos años más he tenido una gran preocupación porque yo había sido uno de los últimos combatientes de la lucha armada contra el franquismo hasta 1952 y que nos parecía que cualquier apertura por muy tímida que fuera no podía ignorar que Franco no había terminado la guerra no había vencido al pueblo y el pueblo siguió luchando y nosotros los últimos supervivientes que desgraciadamente éramos pocos éramos el exponente de un pueblo que no había bajado la servicio y que había continuado no solamente los que llevábamos las armas miles y miles de ciudadanos que estaban implicados en esa perspectiva de la lucha armada como un elemento de continuidad para no darse por vencidos bueno nos ha vencido militarmente sin duda pero sin embargo en nuestro espíritu ni nos ha vencido políticamente y sobre todo dignamente nuestra dignidad y nuestra dignidad perduró pues todo el tiempo de que Franco duró claro hasta que muera la cama se nos abre una perspectiva y creíamos con toda fe que bueno no religiosa sino atea de que encontraría una solución a a la muerte del caudillo no fue así hemos creído por esa voluntad también de obediencia muchas veces sin reflexión de que bueno de todas las medidas van a madurar las cosas pero yo creo que han ido madurando para peor y llegamos a un momento en donde el pueblo si verdaderamente tiene un concepto de lo que es la dignidad democrática tendrá bien que contribuir a construirla y se construye a partir primeramente de conocer nuestro pasado y luego después de buscar las formas de que no quede impugno y justamente quien de nuestro pasado hizo justamente esta situación de emergencia para nuestro país entonces yo me puse con otros compañeros los supervivientes ya en el exilio creamos la primera comisión de memoria no le llamamos memoria era reivindicativa reivindicativo de los derechos que nosotros consideramos que teníamos como republicanos y como combatientes de última hora no hubo respuesta y no hubo respuesta y nunca hubo respuesta oficial quiero decir pero tampoco de la parte de la izquierda implicada en aquellas batallas tampoco hubo respuesta y entonces no lo ha pasado como herencia por eso yo pienso que hoy Izquierda Unida aborde ese problema aquí en la Comunidad Valenciana como lo hizo en Andalucía como se hizo en otros lugares me parece que es la mejor manera de recuperar nuestra dignidad de demócratas de demócratas y con esa memoria una memoria que también hay que definir porque en los últimos tiempos se han creado muchas asociaciones de memoria memoria histórica que es una extracción en muchos casos en una extracción me parece que este concepto de memoria democrática es lo que le va a nuestro trabajo porque detrás de nuestra memoria hay unos valores que han sido justamente aplastados y afustrados por el fascismo e ignorados por la transición democrática aquellos valores se descalifican todavía a las personas que tenían unos principios de igualdad fraternidad que luchaba por aquello y que justamente solamente con la violencia han sido aplastadas ignorar eso es todavía estar en fin en lo que puede ser lo casual no no hay ya una memoria el pueblo no ha perdido la memoria además también tanto lo hemos usado el problema de la memoria que nos hemos creído que el pueblo no había tenido memoria el pueblo no ha perdido la memoria lo que no se le ha dado la oportunidad a manifestarla a manifestar sus sentimientos a decir lo que era suyo cual su cultura eso no se le ha dado el tiempo porque al fin y al cabo todavía no hemos llegado a ese estado completo de darle a la sociedad el derecho el derecho a pensar pero el derecho a transmitir también a expresarse con plena libertad cuáles son sus sentimientos y cuál es su proyecto en fin yo empecé ya no era niño en otras batallas empecé de niño aquí ya no era tan niño ya estaba un poco de vuelta y entonces cuando me incorporé en España porque aquella aquella comisión de los guerrilleros no dio mucho nadie nos escuchó entonces me incorporé en España y en unas gestiones que hacíamos con los intentos porque ya había muchos intelectuales cineastas que les interesaba el tema un tema bueno para la industria no para la memoria democrática para hacer su a lo mejor con muy buena fe pero era en ese sentido de la creación artística literaria y tal entonces es en ese momento que hemos coincidido que nos encontramos una serie de compañeros ex guerrilleros de las diferentes regiones de España Andalucía de Quillovis Valenciano Asturias León Quilloira de León Galicia Cataluña etcétera etcétera y entonces nos hemos hecho ese interrogante que tenemos que volver a empezar la batalla esta vez con la palabra esta vez con el pueblo justamente para ganar aquella batalla que se nos negó desde las instituciones y desde los acuerdos de la transición así de claro desde los acuerdos de la transición y en esa batalla hemos coincidido con la creación de una asociación que se llama Archivo Guerra y Exilio que ya se estructura en el año 96 y que creamos ya aquí aquí en Valencia en la sala doctor Preset Preset no se llama el primer encuentro en donde traíamos como propuesta la elaboración de un proyecto no de ley para que los parlamentarios la llamasen a la discusión del parlamento hemos convocado o hemos invitado a todos los grupos parlamentarios solamente hubo uno Izquierda Unida Billy May estuvo presente justamente aquí y que bueno todo el mundo no lo comprendió porque los componentes no de los guerrilleros ni de la asociación pero algunos otros paralelos tampoco le veían de buen grado de que fuese Izquierda Unida que se hacía eco de ese problema pero bueno es que los otros los otros no han querido no han querido escuchar entonces ahí emprendemos la elaboración de ese proyecto de la ley que lo lleva Izquierda Unida el 16 de mayo de 2001 al parlamento y ahí sí le apoyaron los otros grupos parlamentarios fue uno de los gestos fundamentales de esta asociación que paralelamente organizó lo que llamábamos las caravanas de la memoria que hemos recorrido toda España ya no sé si nos recorrimos de aquí en el año 2000 y bueno pues que fue un eco general de toda España de que bueno que había un problema latente que no se había resuelto en los acuerdos de la transición y bueno pues algo hizo desde el punto de vista pedagógico yo creo que hizo bastante ahí se crearon las bases para ir poco a poco creando centros por ejemplo asociativos en otros lugares Andalucía se creó también en memoria histórica por Andalucía donde está Manolo creamos la de aquí se creó la de Cantabria Galicia en Madrid en otros lugares y empezamos a trabajar en este tema que bueno como no era del agrado de todos que parecía que estábamos cubiertos por izquierda unida es verdad que hubo un cierto boicot de algunas partes y es verdad porque nosotros no hemos comulgado con ciertas formulaciones que se daban para que bueno erais buenos chicos como se nos ha dicho en el Parlamento en 2001 pero no pidáis demasiado no pongáis en cuestiones cuestiones que bueno ya están de cajón ya están hechas no hay que vulnerar lo que son los acuerdos son acuerdos de principio con todos los con todas las fuerzas políticas y nosotros que no nos he implicado en términos en términos de partidistas pues nosotros hemos seguido nuestra estación bueno eso me dio un poco a ser el el corredor de España en Galicia fundamentalmente en León donde soy de León en donde también creo que hayamos contribuido en el orden por ejemplo en Galicia en el 2006 se proclama que el gobierno regional con socialistas y el Vénega proclaman año de la memoria un poco también como a nivel de España pero allá inmediatamente hay una isla que se llama la isla de San Simón que era un penitenciario se convierte en la isla en la isla de la memoria porque aquello es un cementerio allí asesinaban como en Elbatera aquí como en Elbatera y en otros lugares desgraciadamente el PP trata de darle el sentido contrario pero se creó una dinámica asociativa en donde no hay asumaciones generalmente por Galicia hay menos asumaciones pero sí hay una gran dinámica asociativa donde han llenado muchos lugares donde estaban las fuerzas comunes de monumentos escribir la historia en la calle y eso es muy importante porque eso queda también en la memoria ciudadana y es muy importante y no pasa simplemente con algunos no critico todo pero aquí yo creo que se explicó suficientemente lo que es la práctica de las asumaciones y sabéis que las asumaciones que la señora Teresa La Vega presumía que se llevaban 14 millones de euros en 3 o 4 años desde los años 2004 al 2007 pues claro eso tampoco ha creado memoria democrática toda ella la memoria democrática está cuando se sientan las bases justamente de la primeramente la denuncia de lo que ha sido el genocidio la impunidad contra los crímenes como principio de derechos humanos y una un conocimiento de la sociedad de cómo tiene que gestionar la democracia su propio futuro que es muy importante yo creo que también en ese sentido el papel de las asociaciones fundamentalmente y por qué no de Iquedonida es crear las condiciones para que se modifiquen ciertos criterios de cómo se recibe el relato histórico por ejemplo estoy pensando en el diccionario didáctico de la lengua que nos van a meter ahí de rondón seguramente pues lo más nefasto que va a haber justificando justamente ciertos aspectos de un estado que llaman de una manera ambigua no era un estado represivo no no era un estado de un general era un estado de genocidio que es lo que ha sido y la presencia está no solamente en las fosas sino en el trauma general que vive la sociedad porque todavía hoy mucha gente es prisionera del miedo que han infligido el franquismo durante todo ese periodo y hay una transmisión que es la transmisión del miedo del terror que fue más fuerte que la nuestra que es la transmisión de valores la visión de lo que era aquella república lo que era aquel pueblo que vino protagonista en tres años o en cuatro años y que estaba construyendo su futuro entonces hay que también poner en contraposición que es un recuerdo del miedo del terror o que es la valentía de decir bueno eso ha pasado y no hacer ser victimistas porque el victimismo no da las fuerzas para transformar y para luchar es verdad que hubo víctimas pero ser víctimas es una cosa y ser victimista es otra y no ser victimista es justamente poner en valor todo al menos lo que le hemos conocido pero también buscar las formas en donde se puede tener la versión histórica la verdadera y no la falsa y donde haya transparencia para poder justamente ser mayores de edad en el orden de construir el futuro claro que esto incumbe a las instituciones de crear esa ley esa ley pero esa ley hay que preparar también en que la acepte la sociedad yo creo que ese es el trabajo paralelo que yo al menos como trabajo en el movimiento sociativo me parece que es muy importante justamente para llevar ese trabajo hacia las instituciones asociativas hacia la sociedad un poco lo que hemos hecho también con nosotros en nuestra asociación hemos hecho pues ir a los institutos y las universidades explicar explicar buscar los testimonios este es testigo la asociación tiene dos lugares en donde están depositados testimonios particulares como un elemento complementario del archivo el archivo oficial que es un archivo amañado por los torturadores y que automáticamente no hubo depuración de los archivos o sea que un historiador que quiere por ejemplo saber la verdad va a saber las medias porque va a ir al archivo y lo que consta en el archivo es el informe del torturador es el informe de la policía pero sin embargo el torturado bueno el asesinato no puede pero el torturado no se le ha dado una parcela de expresión donde puede decir también su versión de cómo han sido los acontecimientos entonces tenemos unas fuentes archivísticas que no son fiables del todo y creo que uno de nuestros papeles es también ese trabajo de testimonio es una práctica que nosotros solemos tener el fondo de archivo por ejemplo de Cataluña que tiene nuestra asociación es también la recogida de una serie de documentos particulares en la antigua Unión Soviética en Cuba en Chile en muchos lugares porque muchas veces para saber cosas de verdad hay que salir al extranjero mejor que aquí en ese sentido tenemos otro en París también tenemos la facilidad allí de tener ese depósito y yo creo que son elementos complementarios también para informarse porque son abiertos ese archivo no está allí en un cajón para que nadie lo consulte al contrario se les da con condición de que estén abiertos justamente al público para poder tener la información debida yo creo que en este sentido vamos en nuestro trabajo nuestro componente desgraciadamente ya los guerrilleros quedamos pocos no sé si quedamos tres o cuatro y tampoco han podido ver el fin del túnel como nos dice Montero pero sin embargo se han participado una serie de documentales de libros hubo compañeros tan exitos libros y bueno es un elemento más importante y como miembro de Izquierda Unida pues me alegra mucho que de Izquierda Unida tome esto en buenas consideraciones y ya digo haremos todo lo posible en nuestro trabajo en el movimiento asociativo para llevar estas experiencias yo conocía un poco lo de Andalucía me parece que es vanguardia en esta elaboración y creo que allí también la presencia de Aje está por algo con Manuel Velasco y con otros trabajos que hicieron y creo que aquí también con Esther es una compañera que llevó también grandes trabajos en este orden que también recibirán sus funciones y bueno ahí estamos los demás para ir contribuyendo y con ánimo de que esto vaya para adelante y lleguemos a tener una ley en condiciones y una sociedad que comprenda también que hemos sido los promotores de esa ley y de esos valores gracias 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 Gracias. 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 Muy bien, pues en primer lugar quería dar las gracias a Izquierda Unida del País Valenciano por su invitación a estar aquí en representación de Izquierda Unida de Andalucía y un poquito del Gobierno andaluz, porque sabéis que el Gobierno andaluz no somos una parte pequeña, pequeña, pero que ha posibilitado que las políticas y que las cosas que ahora os voy a contar se estén haciendo. Por ejemplo, cuando en marzo de hace un par de años los resultados electorales daban dos opciones, dejar paso al Partido Popular en Andalucía por primera vez y que pasara lo que está pasando en el resto de España, o decir vamos a intentar influir en el Gobierno, vamos a ser parte de ese Gobierno y vamos a intentar que las cosas sean de otra manera. Y en esa lucha estamos, en esa lucha estamos porque sin lugar a dudas no es fácil, no es fácil. Y teniendo en cuenta también que en Andalucía veníamos de una experiencia previa donde habíamos tomado otra opción y la de no haber estado en el Gobierno y haber estado en el Parlamento apoyando un Gobierno en minoría del Partido Socialista. Y la verdad que la experiencia está siendo mucho más interesante porque los Parlamentos legislan, los Parlamentos tienen unas funciones, pero el que gobierna es el que ejecuta es el Gobierno. De manera que está siendo muy interesante porque realmente estamos siendo capaces de llevar nuestras políticas, y cuando digo nuestras, es las políticas que hemos elaborado con la gente en actos como el de hoy, en actos de convocatoria social, las que estamos llevando al Gobierno de Andalucía y las que estamos llevando también al Parlamento, ya que el Gobierno tiene la posibilidad de presentar proyectos como el que hoy os voy a pasar muy brevemente, vaya prácticamente nada, porque como se parece mucho a lo que ya habéis hablado tanto Kiko como las compañeras y los compañeros, pues creo que no es necesario. Empiezo con el logo de Izquierda Unida porque nosotros hemos hecho la misma labor que ha hecho Izquierda Unida del país valenciano. En el año 2010 nos planteamos que la cuestión de la memoria era un elemento clave a llevar a debate al Parlamento de Andalucía, porque habíamos visto el total fracaso que había supuesto la ley de 2007, que no se estaba ejecutando, y que ni siquiera compartíamos, en el caso de Andalucía de forma muy especial, no estábamos en absoluto de acuerdo con la ley de 2007, que a veces es contradictorio, porque es que como la apoyamos en el Parlamento de Madrid, pero, bueno, quien conozca un poco la dinámica de nuestra organización puede entenderlo, ¿no? Esta situación casi esquizofrénica, decir que no está de acuerdo con una ley que ha apoyado. Pero, bueno, no pasa nada porque en mi caso, y además me gusta decirlo, estoy muy orgulloso, soy miembro del Partido Comunista de España y el Partido Comunista de España ya denunció que esa ley no correspondía a las intenciones que desde nuestra organización se tenían. Al final de cuentas las intenciones son los derechos humanos. Hablamos de memoria histórica, de memoria democrática, pero lo que estamos hablando es que había una vulneración de los derechos humanos y esa vulneración no se puede permanecer, no puede permanecer en el tiempo sin que realmente haya una respuesta por parte del Estado democrático. De manera que en el año 2010, Izquierda Unida, sabiendo que íbamos a perder, porque lo sabíamos, lo teníamos muy claro, sabemos que 30 años de gobierno socialista habían tenido tiempo en Andalucía de haber hecho cosas diferentes y no lo habían hecho. De manera que decidimos que la confrontación dialéctica también es importante, porque la gente tiene que salir en las fotos y retratarse en el sitio en el que está. Bueno, habéis visto las fotos últimas, han sido buenísimas, ¿no? El 2 de junio la gente en la calle pidiendo democracia, pidiendo un referéndum y sin embargo otros sentados en los despachos con un miedo tremendo de no saber qué iba a pasar. Y después en el Parlamento se han posicionado de manera muy, muy clara. Nosotros también, nosotros también, quedamos muy orgullosos de posicionándonos, pidiendo que la gente sea la que tenga la voz, pidiendo que sea el pueblo el que se exprese y el que tome las decisiones sobre su futuro. Y que no sea sobre pactos, que Kiko lo ha explicado muy bien, que nos vienen impuestos, porque la transición, hay gente que la llama la transacción, con una dictadura en el poder, más o menos débil, pero una dictadura en el poder, realmente nos llevó a una situación de una democracia débil, débil o de baja intensidad o como queráis llamarla, pero bueno, a una ficción democrática como se demuestra hoy día. Porque cuando, como docente, soy docente como el compañero, como docente he ido a otros países a explicar proyectos educativos en el ámbito de memoria democrática, se quedaban sorprendidos. Es decir, bueno, como que en España existen fosas comunes todavía, y tú le ponías un documental de actividad y cosas que hacíamos desde los colectivos sociales, se quedaban sorprendidos, y dices, esto no puede ser, no puede ser, pero eso, en Italia, en Alemania, en un montón de sitios, que la gente no se creía lo que pasa en este país. En este país, 30 años después, no, 30, sí, 35, 36 años después de que la dictadura como tal se hubiera terminado, no, más, son 40, así que el tiempo pasa muy rápido. Y sin embargo, el tiempo pasa muy rápido, pero las cosas no han cambiado casi nada. Y eso es lo lamentable. Así que, uno de los elementos clave en la discusión para el pacto de gobierno, porque aquí hubo un pacto con Luis Taquígrafo, y ese pacto la militancia de nuestra organización lo votó, dijo claramente en nuestro equipo de negociación, en el que estaba Billy Meyer, que antes Kiko lo mencionaba, que sin el respeto a los derechos humanos en Andalucía no había pacto de gobierno, que por ahí no pasábamos. Y el respeto a los derechos humanos en Andalucía es la memoria democrática, y que tenía que haber una ley de memoria democrática que llevara al máximo, que nos permite el ordenamiento jurídico del Estado español, al máximo, porque nos gustaría que hubiera sido una cosa mucho más amplia, pero desgraciadamente no puede ir mucho más allá de ese mismo ordenamiento jurídico, de la propia ley de 2007, que es una ley estatal, y el Partido Socialista aceptó. Durante 30 años, prácticamente en los últimos 10, 15, había habido un organismo, que era un comisariado, que era una cosa muy rara, porque tenía un comisario que siempre era una persona de prestigio, que era jubilada siempre, que no era un aparataje administrativo real. Era real en el sentido de que era físico, pero que no valía para nada porque no tenía casi presupuesto, no tenía capacidad de actuación, y nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de establecer el máximo rango administrativo dentro, lógicamente, de las competencias que corresponden a Andalucía, que era una dirección general. Y se ha empezado a construir esa dirección general en precario, hay que decirlo en precario, porque sabéis que cuando la gente es consciente para votar opciones de la izquierda, opciones transformadoras, es porque hay una situación muy difícil. Cuando ha habido esta situación de bienestar, de la burbuja inmobiliaria, nadie se acordaba de nosotros. Pero cuando las cosas han empezado a ir mal, como siempre, nos miraban y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora para adelante, vamos para adelante. Y por eso hemos llegado al gobierno, pero hemos llegado a una situación muy difícil, con un presupuesto hiper mega recortado, hiper mega recortado. Pero bueno, hemos asumido igualmente el reto y hemos comprobado también una cosa, estos lemas que se utilizan fácilmente es que si se quiere, sí se puede. Y nosotros queremos y estamos pudiendo hacer muchísimas cosas y estamos pudiendo incidir y estamos pudiendo hacer cosas que no cuestan dinero. Por ejemplo, dar un montón de charlas en institutos, en la universidad, desde la Junta de Andalucía, como gobierno. Que el vicepresidente de la Junta de Andalucía asista a un acto de memoria democrática era algo totalmente novedoso, porque nunca había pasado. Y que exista el listado de la bandera republicana, pues ya es una cosa totalmente fuera de juego. A nuestros socios de gobierno, o a los compañeros que están en el gobierno con nosotros, nos miraban así como, oye, que esa bandera no es legal. Dice, ¿quién ha dicho que no es legal? Con esos rollos que se traía el señor Bono y esta historia. Esta bandera es perfectamente legal, no hay nada que jurídicamente impida que se utilice. De manera que hemos ido rompiendo barreras, rompiendo clichés y hemos ido abriendo un hueco importante dentro de la sociedad andaluza. Pero mirad, de una manera fundamental, y es que el director general y yo, que somos las dos únicas personas políticas que estamos en la dirección general y seis funcionarios, que es toda la estructura que hay para una comunidad tan grande como Portugal, pero bueno, con muchas ganas de trabajar, por lo cual, bueno, pues vamos trabajando. Venimos de los colectivos sociales, venimos de las asociaciones, por lo cual lo primero que hicimos nada más que llegar fue mirar a los colectivos sociales e irnos a todas las provincias a reunirnos con la gente para ver cuáles eran las necesidades, qué es lo que queríamos hacer entre todos y entre todas, porque nosotros nos debíamos a esa convocatoria social, nos debíamos a un programa elaborado con los colectivos sociales y es verdad que la situación de estar en el gobierno nos ampliaba la interlocución. En la elaboración programática habría unos 20 colectivos. Ahora, como gobierno hemos conseguido llegar y que sean colaboradores de nuestra dirección general en torno al centenar de colectivos sociales. Ya la verdad que es una situación totalmente diferente y colectivos que no son gente vinculada a nuestra organización, son gente de sectores anarquistas, de CGT, gente del Partido Socialista, gente independiente que concibe esto como un elemento de voluntariado. Entonces, ha ampliado mucho el espectro social de la memoria y también el espectro de incidencia de un nuevo discurso. Frente al discurso exclusivamente familiar e intimista, nosotros hemos puesto el discurso de las políticas públicas de memoria. Porque, mirad, si hay una educación pública, si hay una sanidad pública, no tiene que haber una memoria pública. Me explico. La sumación en una fosa. ¿Eso es un hecho íntimo y familiar? No. Mirad, no. En absoluto. En absoluto. Al contrario, es un hecho público. Porque estamos escribiendo nuevamente la historia a pico y pala. A pico y pala la estamos escribiendo. Porque son actores y actrices de la historia que no aparecían en los libros. Porque sus nombres se habían ocultado, como sus cuerpos, se habían ocultado, sus historias, las de su familia, con esa psicología del miedo que durante tanto tiempo, y además Kiko lo ha expresado muy bien, ha estado ahí y sigue estando aquí. Porque cuando nos vamos a los pueblos, en Andalucía los pueblos que son muy chiquititos, muy chiquititos, hay pueblos de 100, de 200 habitantes. En mi provincia hay 169 municipios. Imaginaos, ¿no? Municipios. Y después las pequeñas localidades que conforman esos municipios. Es una cosa increíble. Y ahí ese pozo del miedo sigue. La gente no quiere hablar. Niños, calla, calla, no hablas tan alto. Vente para acá y te meten en la casa y te cuentan las cosas. Porque eso sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Hay un psicólogo madrileño que lo ha estudiado muy bien, esa psicología del miedo, que sigue ahí. Sigue ahí año tras año. Y precisamente lo bonito es que una nueva generación, la generación de los nietos, no la de los hijos, porque los hijos los desconocían, la generación de los nietos ha sido la que ha cogido esa antorcha de lucha, esa antorcha por la libertad. Y mirad, ahí lo veis en las imágenes. Nuestras imágenes nos veréis casi siempre rodeados de gente. Porque no vamos solo a los sitios, vamos con la gente, vamos con la familia, vamos con los colectivos sociales, vamos con la gente que está en la lucha y en la defensa de la democracia y de la libertad. Y, por supuesto, de toda esa gente que está dispuesta y que quiere abrir un proceso constituyente en este país. Y así de claro. Y nosotros no hacemos nada más que lo que nos corresponde. Y sobre todo, trabajar mucho, mucho, mucho para que haya una tercera república en este país. Y una tercera república que nazca de un proceso constituyente. Porque las instituciones nos valen para eso. Son nada más que un instrumento. Y si el instrumento nosotros nos dedicamos a gestionarlo como lo gestionan la gente del sistema, Partido Popular y Partido Socialista, pues bueno, pues somos meros gestores. Nosotros somos algo. Nosotros y nosotras somos algo mucho más allá de esto. Incluso en algunos momentos con algunos compañeros y compañeros de Izquierda Unida, teníamos, porque dice, es que vosotros confundís lo que es el gobierno con el partido. No, no, no lo confundimos. Si lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Y por eso lo estamos haciendo así. Demostrando a la gente que se puede gobernar y que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Claro, pues esto ha causado muchísimas situaciones, a veces un poco esperpénticas, pero en otras ocasiones de fortaleza. ¿Por qué de fortaleza? Porque los que tienen que estar con nosotros, las personas que tienen que estar con nosotros, están ahí. Y es la gente de la calle. Y es esa epidermis social, que es lo de verdad importante, que no son la sopa de sigla, que no son la persona de prestigio, la otra. Que todas esas cosas son importantes, sin duda. Pero lo importante es la sociedad en su conjunto. Que es víctima en su conjunto. Porque se le ha hurtado su derecho a conocer su historia, se le ha hurtado su derecho a vivir en un país democrático, porque este país es democrático en el nombre, pero en sus actos no. De manera que ahí tenéis algunos ejemplos de cosas que hemos ido haciendo. Y quedaba muy claro, fijaros, en ese propio estatuto que nosotros luchábamos por conseguirlo en el año 2007, precisamente en el mismo año de la Ley de Memoria Histórica, y que decía «Los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades». Eso lo decía el Estatuto de Autonomía de 2007. Y el vicepresidente de la Junta, Diego Valdera, que en ese momento era nuestro coordinador de Izquierda Unida, lo repetía en su discurso. Lo añadía. O sea, en el discurso de investidura, la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos, estaba presente. Y el compañero director general, también ahí fijado, detrás de los muros de la memoria de Córdoba, donde están los nombres de miles de cordobeses y cordobesas asesinadas por el fascismo, también lo decía. Hay que hacer justicia, justicia, valor básico. Pero no solo valor, es un concepto también jurídico. Y un relato veraz de la historia. Hay que reescribir la historia. Si nos llaman revisionistas, sí, pues claro que hay que revisarla. Que nos digan, no hay ningún problema. Porque lo que hay que revisar es la historia que escribió el franquismo y la historia manipulada que se escribió en la transición. Es un hecho, vaya, claro. ¿Por qué? Porque el historiador tiene que ser riguroso, el historiador tiene que ser honesto. Y las fuentes están manipuladas. Y tenemos que ir a muchas otras fuentes y en muchos casos que están hasta fuera del país o que han sido destruidas. Los conceptos básicos los hemos manejado aquí muy claramente. Verdad, justicia y reparación no son conceptos que hayamos creado en España, no son conceptos del movimiento memorialista. Son conceptos creados desde las Naciones Unidas, desde el informe Joinet, donde se decía esos elementos básicos que había que tener en cuenta para los crímenes de lesa humanidad, que había que tener en cuenta para las desapariciones forzosas. Y es que en este caso estamos hablando de que en España hay miles de personas desaparecidas de forma forzosa que suponemos que están en alguna fosa, pero que no sabemos dónde están. Y ese delito sigue siendo delito desde el momento de la desaparición hasta que aparece y es juzgado. Por lo cual, es un delito que nunca prescribe. Por lo cual, nosotros, en Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía está exigiendo que la justicia actúe. Es un elemento clave. La justicia tiene que actuar. Antes, este lo señalaba perfectamente. Si nosotros hacemos el levantamiento de una fosa, o sea, encontramos la fosa, llegamos hasta donde están los cuerpos y los resumamos sin presencia de un juez, sin que el juez haya tomado o la jueza haya tomado una determinación, nosotros estamos incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo pruebas de crímenes. Así de claro. Si no garantizamos la cadena de custodia, tantísimas cosas. Son claves. Ahora bien, una vez que haya resoluciones judiciales, pues bueno, pues, entonces ya sí, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque nosotros sí tenemos ya resoluciones judiciales, entonces podemos iniciar un proceso administrativo. ¿Qué es lo que la ley de 2007 hacía? Procesos administrativos y encima desde una memoria privatizada, aunque sea a través de los colectivos sociales, pero privatizada, o sea, directamente subvencionada y allá no se querían hacer cargo de nada. Esta es la situación andaluza. Todos esos puntitos rojos, se ha diluvido el mapa de Andalucía por el tema de los colores, no pasa nada, pero bueno, todos esos puntitos rojos son las fosas comunes que hay en Andalucía. Los estudios tienen su déficit, lo que quiero decir es que hay más fosas comunes, de hecho hemos ido descubriendo bastantes más en el proceso de trabajo que llevamos en estos dos últimos años. En los estudios que tenemos sobre la mesa hay 618, pero ahora mismo tenemos en torno a 15, 20 fosas más, lo cual significa que probablemente encontremos muchas más y otras no las encontremos de las que están en esos estudios por mil razones, no porque se las llevaron al Valle de los Caídos, por mil cuestiones más. Pero claro, cuando tú le enseñas a alguien un mapa con todos estos puntos y le explicas que estos son fosas comunes y le dices hay 60.000 andaluces y andaluzas desaparecidos. ¿Qué pasa? Claro, el Partido Popular nos dice que es que, claro, nosotros nos dedicamos nada más que a los muertos. No, mire usted, la defensa de los derechos humanos es la defensa también de los derechos de las personas vivas porque le garantiza que sus derechos no van a ser violados. A mí, ni a los que estamos aquí, nadie nos garantiza que nuestros derechos no vayan a ser violados. ¿Por qué? Porque estos son violaciones de derechos humanos y nadie, nadie ha hecho nada. De manera que el Gobierno de Andalucía no se lo puede plantear de otra manera. Claro, se lo plantea ahora y porque estamos nosotros y nosotras. Si no, no se lo hubiera planteado como tampoco se planteaba lo de la vivienda hasta que no llegó la compañera Amanda, no llegó Elena, no llegó gente que está pegada a la gente, que está pegada a la calle y que comprende los problemas de verdad. Porque es muy fácil cuando uno se encierra en el despacho ver las cosas desde la distancia, verlas de otra manera. Estos son, la pena eso, no veía Andalucía, pero no importa. Lo digo porque es mi tierra y que es muy bonita. Pero estas son las actuaciones que entre el 82 y el 2011 ha hecho el Gobierno de Andalucía, los 30 años de gobierno del Partido Socialista de España en Andalucía. Yo comprendo que aquí las percepciones son diferentes porque aquí que tenéis un partido popular como el que tenéis, al Partido Socialista lo veis de otra manera, lo veis como compañero de camino. Bueno, nosotros ahí hemos tenido una confrontación. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Es que en otros sitios me regañan cuando me meto con ellos. Pero bueno, vale, ya me lo habéis dejado claro. Ya no hace falta que me digáis nada. Vale, vale. Bien. Bueno, como compañero incómodo de camino. Pero aquí la confrontación ha sido durísima. Pensad que en muchas localidades de nuestra tierra solo hay dos organizaciones que aspiran a gobernar y hay Izquierda Unida y el Partido Socialista. La derecha en muchos lugares ni hay. Ni hay, ¿no? Queda el resquicio de lo que hubo pero nada, en absoluto. Y entonces la confrontación es realmente dura, realmente dura. El Partido Popular en Andalucía tiene sobre todo fuerza en las grandes ciudades. De hecho, los ocho ayuntamientos de Andalucía de las grandes ciudades son suyos, de las capitales. Y de ocho diputaciones seis. Seis son suyas. O sea, imaginaos dónde tienen ellos el poder, ¿no? En los núcleos urbanos. Estas son las actuaciones que ellos han hecho. No hay que menospreciarlas pero no hay ni una sola denuncia. No hay ninguna sola denuncia. Hay algunos trabajos muy interesantes. Hay que reconocer el trabajo en el cementerio de Málaga. Muy, muy interesante. Se han rescatado 2.700 cuerpos de personas asesinadas. Es que es un dato clarísimo, ¿no? ¿Quién puede cuestionar la violencia y el fascismo? Pero, ¿quién puede cuestionar la necesidad de justicia para esas víctimas? Ahí hay muchos déficits pero, bueno, no vamos a meternos ya a un análisis pormenorizado. Pero ahí tenéis las actuaciones que hemos hecho en dos años. Y habéis visto, veis dos colores diferentes. Dos colores diferentes. ¿Por qué? Desde el gobierno de la Junta, desde la Dirección General, no somos capaces de asumir todo el trabajo que hay pendiente. Primero porque ya ha contado la gente que estamos, ¿no? No tenemos la capacidad administrativa de asumirlo. Pero, por otro lado, también hay unos colectivos sociales fuertes que pueden ayudarnos a hacerlo. Aunque entramos en un elemento de contradicción, yo lo sé, pero, bueno, tenemos que ser pragmáticos en ocasiones. Y el elemento de contradicción es que, desde Izquierda Unida de Andalucía, desde Izquierda Unida en general, creemos que esto es una obligación del Estado. Que si dejamos determinadas cuestiones en manos de los colectivos sociales, estamos también evitando que el Estado cumpla con su obligación. Los colectivos sociales están apoyando, están como voluntariados, están en mil formas posibles. Pero, quien asume la titularidad del trabajo, quien asume la responsabilidad de todo, tiene que ser el Estado. Y, en este caso, la Junta de Andalucía es Estado. Pero, bueno, los primeros años hemos tenido un sistema mixto en el cual hemos mantenido, bueno, hemos creado por primera vez en Andalucía que no había subvenciones para trabajos no de carácter sumatorio. Mirad, nosotros nos hemos sumado nada más que creo que son cinco fosas. Pero mirad, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es la indagación, la localización y la delimitación. Y en el momento que aparecen los restos óseos con las primeras evidencias de violencia, se lo comunicamos al juzgado. Aquí estamos aprovechando y aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía nos abandonó hace mucho tiempo, porque ni entienden de esto, ni quieren saber y bastante tienen con defender a políticos corruptos que están algunos en el Gobierno todavía y sirven para defenderlos a ellos. Pues desgraciadamente sí, y están muy preocupados por los ERES y están muy preocupados por otras cosas, pero sin embargo no hay manera de que nos atiendan como corresponderían. De manera que nosotros pues con apoyo de juristas independientes, con apoyo con el que conseguimos también de la propia institución, pues hemos ido aprendiendo. Al principio hacíamos los comunicados al juzgado que no valían de mucho. Nosotros no encontrábamos los restos, íbamos al juzgado, los poníamos en conocimiento, parábamos todo el trabajo y el juzgado no se pronunciaba nunca, nunca. Ha habido algún que otro caso que sí, que bueno, que han hecho sus diligencias, que es obligatorio, por cierto. Recordad que los jueces que no hablan diligencias previas están prevaricando. ¿Por qué? Porque hay un autor del Supremo que dice que tienen la obligación de abrir diligencias previas. A pesar de todos los pesares, a pesar del juicio de Garzón, a pesar de todo, la obligación de los organismos competentes que son los juzgados territoriales es abrir las diligencias y después cada juez que determine. Desgraciadamente la determinación suele ser el sobreseguimiento. ¿Por qué? Porque no hay un responsable que se pueda saber quién es, por el tiempo que ha pasado, por la ley de amnistía, hay muchas posibilidades del sobreseguimiento. Aunque también hemos tenido algún caso muy interesante y es un juez en Illora, una población de Granada, que ha hecho la exhumación. Ha hecho la exhumación y está haciendo todo el trámite de investigación. Eso, abrir diligencias previas de verdad. No abrir un folio que es un folio y dice, bueno, ya está, hemos terminado. ¿Por qué? Porque no han tomado declaraciones a los familiares, no hacen pruebas genéticas ni hacen estudios antropológicos. Bueno, una cosa tristísima. Por lo cual, la línea que hemos seguido en estos últimos meses es que cada vez que en alguno de los trabajos que estamos haciendo aparecen esas evidencias, los restos osos y la evidencia de violencia, nosotros allí, allí me llaman, nos vamos a donde toque y llamamos a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Mire usted que acabamos de encontrar X cuerpos. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, mire usted que estamos aquí, soy de la Junta de Andalucía, le digo a la consejería, intento evitar siempre decir memoria democrática porque si no, entonces no nos hacen caso. Eso es lo de la memoria histórica. Y entonces ya te puedo olvidar porque se lo toman con otra filosofía. No, no, mire usted dos cuerpos. Pero bueno, ¿cómo están? Pues mire usted la consejería de Administración Local que estamos haciendo aquí unos trabajos y han aparecido unos. Y entonces inmediatamente acaba llegando la patrulla. Una vez que aparece la patrulla claro, ya empiezan a investigar más y bueno, y esto y lo otro y entonces nosotros explicamos. Mire usted, nosotros estamos haciendo este trabajo porque tenemos evidencia de que aquí puede haber una fosa vinculada a unas personas desaparecidas, le enseñamos el expediente, esto y lo otro. Incluso en los temas de subvenciones igual, siempre la Junta de Andalucía tiene la iniciativa. Los compañeros y las compañeras de las asociaciones están haciendo el trabajo pero cuando llegan este momento entonces nosotros nos personamos y hacemos todo este proceso. Entonces yo alguna vez a la Juega Civil o a la Policía Nacional le explico, mire usted, nosotros tenemos esa evidencia pero yo no sé, usted sabe lo que está viendo porque yo no lo sé. Yo veo unos restos óseos, veo un cráneo con un orificio de entrada o reventado por una posible salida de un proyectil pero yo no sé lo que está pasando, lo que ha pasado ahí. Yo les pongo el ejemplo, a veces se ríen pero pensad, ¿por qué no es una persona que ha hecho desaparecer la mafia rusa, la ha enterrado en Calviva y eso es lo que queda? ¿Por qué no? Puede ser perfectamente. Hasta que no venga la Policía Científica y la Policía Judicial lo investiguen y nos digan lo que es porque si no, no vamos a tener los datos para saberlo. Y yo les explico siempre lo mismo que he dicho antes. Nosotros hemos llegado hasta aquí, ahora es de ustedes porque nosotros no vamos a tocar nada más que pueda suponer que nosotros incurramos en un delito, así que ustedes sabrán. Porque claro, ya los pobres ya se ponen negros porque el otro día en Puerto Real era increíble, están allí. Pero bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y mire usted, yo soy de la Junta de Andalucía, usted es la Policía Judicial, sabrá usted lo que tenga que hacer, llame usted a la jueza, al juez y que le digan lo que tiene que hacer. Y ya con el forense, dice, ¿pero hay protocolos? Y yo, pues claro, pues el protocolo que usted utilice cuando encuentre a una persona asesinada, utilice usted ese protocolo que es el mismo. Y si no, hay unos protocolos internacionales que es el protocolo de Minnesota. Bueno, 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 pues hay veces que cuesta semanas que sepan qué hacer, que sepan qué hacer. Porque en algunas ocasiones cogen y se llevan, por ejemplo, un cráneo o se llevan un hueso y yo ya estoy intentando que no lo hagan. ¿Por qué? Porque se pierde la perspectiva de la fosa completa. Y yo se lo estoy explicando a los forenses. Digo, mire usted, es que mejor que abramos la fosa completa y ya, y en el caso de Puerto Real sí lo estamos consiguiendo. La jueza autorizada y además está trabajando nuestro equipo bajo la supervisión de la jueza. ¿Para qué? Para la cadena de custodia hay que garantizarla. Porque si en algún momento hubiera un juicio de verdad, si no había cadena de custodia, las pruebas que se saquen no valen para nada. Ha habido casos que desgraciadamente no se persona a nadie. Bueno, se persona a la patrulla, ya después cuando ven lo que es y llaman a los juzgados y a la policía judicial y no viene nadie, lo que nos recomendó el fiscal jefe de Andalucía es que llamáramos a la policía local que como autoridades y funcionarios públicos levantan actas y esa documentación tiene validez. De manera que es lo que hacemos en espera, bueno, porque entonces es cuando ya sí que hacemos los comunicados y mandamos al juzgado y bataleamos y yo voy al juzgado e intento explicarle a los jueces y les mandamos un dossier así que tenemos de legislación internacional, de la propia, de todo. Y bueno, vamos avanzando, vamos avanzando y creo que se están dando pasos importantes. Y mirad, los puntos verdes son las actuaciones directas, los rojos son en colaboración con las asociaciones a través de subvenciones y los verdes son actuaciones directas que estamos llevando adelante desde la Junta de Andalucía con arqueólogos que contratamos como Junta de Andalucía, bueno, arqueólogos, antropólogos y el equipo que ellos necesiten para hacer la intervención. son los primeros casos en los cuales la administración pública está interviniendo de forma directa en esto. Son los primeros. Yo no conozco que a nivel del Estado se haya hecho alguno con estas mismas características. El Estado asume su responsabilidad e interviene. Evidentemente, bueno, el cómputo total puede llegar casi a las 50 intervenciones porque este no está actualizado, hay alguna más ya, pero la realidad es que nos enfrentamos a 620 cosas. Imaginaos, ¿no? Es una cantidad ingente, la de recursos que se necesitan son enormes y entonces, bueno, pues una complejidad muy grande y precisamente nuestra ley ahora está en un momento clave y es el debate interno dentro del gobierno de la memoria económica y, claro, nosotros nos hemos planteado una memoria económica y le hemos dicho esto es lo que necesitamos, no solo para las cosas sino para mucho más. Claro, nos han dicho vosotros estáis locos. Pero mirad, os voy a decir, el ejemplo es muy sencillo. La Junta de Andalucía tiene un presupuesto, el último año han sido 29.000 millones de euros. Nosotros les pedimos para los cuatro primeros años de puesta en funcionamiento de la ley de memoria democrática 60. 60 millones de euros en un presupuesto de 30.000 millones por redondearlo hacia arriba, aunque Montelo redondea hacia abajo. Durante cuatro años son 120.000 millones de euros y estamos pidiendo 60. Es una cosa, y decimos no, pero bueno, tanto es. Estamos dispuestos hasta a buscar fórmulas, alargar un poco más en el tiempo, pero es muy complejo, es muy complejo que uno se lleva cuando entra en un gobierno y de lo que quiere a lo que puede. Y sobre todo la dificultad, y lo digo porque yo estoy seguro que en Valencia vais a entrar en el gobierno para cambiar las cosas, claro. Cuando tiene uno, que esa gente que ha estado en la convocatoria social, esa gente que en Andalucía nos dijo en la convocatoria social cuando empezamos a debatir sí, gobierno, sí, gobierno, no, nos dijeron para adelante, para adelante, y nos lo dijo la comisión obrera, y nos lo dijo la UGT, que sí, que Andalucía hay que cambiarla, vosotros sois imprescindibles para cambiarla. Y ahora, cuando se sientan y nos dicen, bueno, y tú le tienes que explicar, pero tienes que ser honesto y sincero, mira, no hay, es imposible. Yo siempre les digo una posibilidad, empezar a escribirle cartas a la presidenta del gobierno de la Junta, empezar a escribirle cartas y empezar a presionar, yo creo que no me ha hecho casi a nadie todavía, yo creo que no, pero hay que intentar, hay que buscar todas las fórmulas, porque nosotros somos una parte pequeñita del gobierno, hay un montón de cosas más en ese gobierno, y ahí, en fin, hay una realidad, y es que hay mucha gente que esto no quiere que se mueva, y dentro del gobierno también, que esto no quiere que se mueva. ¿Y qué presupuesto tenéis? El presupuesto de nuestra dirección general, el presupuesto de nuestra dirección general son 800.000 euros, pero fijaos, si a eso le quitáis capítulo 1, capítulo 1 es personal, realmente para actuación tenemos 200.000 euros, pero mirad, con 200.000 euros estamos haciendo todo esto. ¿Qué significa? Pues que cuando yo me siento con un equipo arqueológico a decir, porque además la suerte que tenemos es que son gente involucrada, y les regateo, mira que yo no, para mí no regateo, yo cuando veo un sitio, cuando veo un sitio me dicen tanto y yo lo pago, ya está, y si no quiero pues no lo pago, yo también me voy y no lo compro, pero yo lo regateo, pero tenemos gente tan extraordinaria que nos dicen, Juanfra, que si no hay dinero que vamos para el Antiguar, claro, yo eso no se lo admito, ¿por qué? Porque somos la Junta de Andalucía, somos el Estado, eso no puede ser, no es admisible. Ahora bien, hay otra fórmula que si a través de voluntarios y asociaciones quieren hacerlo, nosotros supervisamos como Junta, pero le damos la cobertura del Estado y ellos intervienen, y por eso hay muchas intervenciones más de las que realmente la Junta es capaz de enfrentar directamente, pero siempre he controlado los estudios técnicos, todo, para evitar las situaciones que se han dado en otras ocasiones y con esas subvenciones dadas de esta manera como las daba el Gobierno Central en otros momentos. Bueno, esto del tema de los lugares de memoria democrática o memoria histórica que fue la fórmula inicial, nosotros lo presentamos a través de la propuesta de ley que nos rechazó el PSOE, por cierto, no lo había contado, el final de esa iniciativa, lo dijimos, nos dijeron no hace falta una ley autonómica, a los dos años dijeron sí, una ley autonómica no viene mal, vale, está bien, porque nosotros no tenemos contradicción, ellos que asuman la suya, de manera que esta fórmula, la copian de la ley que nosotros presentamos y ellos en el tiempo que ha estado en vigor la figura del lugar de memoria histórica, pues hicieron 14 expedientes, nosotros en dos años y esto es trabajo, trabajo y trabajo, hemos hecho 34, pero mira, los lugares de memoria tienen una función clave, nosotros no tenemos recursos para hacer esas cosas tan bonitas que nos han enseñado aquí que están haciendo ahí en Alicante y que están aquí haciendo en Valencia, tenemos dinero nada más que para poner unas placas que nos cuentan qué pasó en ese sitio y que nos están ayudando a hacer una interpretación de la geografía andaluza desde la lucha por la democracia y que nos permite pues editar materiales y tal, y tú vas al espacio, llega al espacio en este lugar por ejemplo el barranco de Vizna bueno pues murieron profesores universitarios campesinos trabajadores de la construcción asesinados por su defensa de la democracia y ya está un texto cortito pero que a la persona que va a visitarlo le sitúa en ese espacio llegará el momento espero donde podamos hacer memoriales en condiciones en Granada estamos proyectando pasito a paso un memorial que recoja a las 4.500 personas asesinadas en la playa del cementerio pero mientras tanto bueno vamos pasito a paso pasito a paso y lo primero pues eso que se conozca qué pasó en cada espacio que uno cuando pase por su pueblo diga anda y esta vaya aquí ¿qué hace? y se vaya y lo lea diga anda que resulta que esto era una cárcel y que aquí hubo un montón de gente presa y que fue torturada y por qué fue eso y esa interlocución del espacio con la gente haga que la gente reflexione y se lo lleve a casa y no solo a casa sino que dentro de nuestra propuesta también tiene que estar sin duda alguna en los centros educativos y la memoria democrática tiene que ser no una asignatura tiene que ser un elemento transversal que tiene que darse que tiene que conocerse que tiene que imbuir la labor docente la defensa de los derechos humanos ni más ni menos no puede ser que nuestros alumnos y nuestras alumnas que nuestros niños no conozcan la realidad de su pueblo la realidad de su tierra lo que ha costado lo que ha costado que disfruten ellos de una educación pública esa misma educación pública que les quieren quitar esa sanidad pública que les quieren quitar es importante bueno ahí tenéis algunos actos este de aquí que hay más cabecillas en un instituto porque vamos mucho a los institutos presentación de algunos libros ahí está el compañero Ángel del Río profesor de la Pablo de la Vide y ha hecho un libro precioso sobre la presencia de los andaluces en el campo de Matausen la presencia lógicamente entendedme fueron confinados y fueron la mayoría de ellos asesinados y fueron varios miles de hecho con localidades pequeñitas pequeñitas con 10 y 12 personas dice bueno ¿cómo pueden salir de aquí 10 o 12 personas? bueno pues fue esa fortaleza que tuvo nuestro pueblo en la lucha por la democracia por la libertad y que no terminó aquí sino que se fueron a Francia que se fueron allí de donde estuvieran y siguieron luchando y eso es importante porque es una cosa que nuestro pueblo lleva en su ADN y es el de la lucha que la historia de Andalucía es una historia tan triste que de verdad pero también es una historia de fortaleza y sobre todo eso con la gente luchando en la calle hablando explicando ese fue el primer lugar de memoria histórica señalado en Andalucía porque los compañeros anteriores hicieron el nombramiento de unos cuantos pero no habían llegado a señalizar ninguno y ese después de 20 años peleando con el ayuntamiento de Granada lo hemos conseguido costó muchísimo trabajo el ayuntamiento no quería de ninguna de las maneras pero lo conseguimos y con una asistencia muy importante de gente hemos conseguido movilizar en Andalucía sabéis que eso de las marchas está muy de moda que los compañeros del SAR la inauguraron y nosotros la estamos siguiendo también en memoria hay una marcha que vienen haciendo los colectivos sociales desde hace bastante años la de la carretera de Málaga la de Pandá como le decimos ayer en Andalucía y es que más de 15.000 personas fueron asesinadas por la aviación fascista pero por los barcos españoles también donde estaba Gipodellano donde había y bombardearon a la población civil sin ningún tipo de de que les diga guau vaya 15.000 personas que causaron como víctimas asesinadas por por los golpistas y es uno de los crímenes de guerra mayores que se han producido pero una barbaridad de que si Guernica que no que no Guernica no sé si llegaron a ver 60 70 personas no sé que no fue una cosa muy pequeñita el caso es que nosotros estamos reivindicándolo y estamos estudiando con vuelvo los equipos jurídicos de la Junta estas cosas no quieren ni oírlas hablar porque no entienden no quieren entender y Jaume Asens no sé si lo conocéis es un abogado catalán que ha llevado el tema del bombardeo de Barcelona Jaume es el que está llevándolo además ha conseguido que un juzgado sea competente ya nos ha hecho un informe previo sobre el bombardeo efectivamente ahí está y el bombardeo de Almería por ejemplo fue hecho por la Armada alemana y tenemos un informe jurídico que nos avala ahora estamos en lucha para conseguir llevarlo a los tribunales como Junta de Andalucía pero ahí está el debate filosófico sobre la legitimidad o no pero bueno yo creo que el Estado tiene legitimidad para denunciar las violaciones esta foto para mí es muy simbólica muy simbólica es de otro pueblecito de Granada de Moclin porque ahí hay una fosa de personas asesinadas por el franquismo eran guerrilleros pero habéis visto que está presentada por la Guardia Civil y habéis visto ahí está Andrés que es nuestro arqueólogo pero todas las otras personas que hay son policías científicas eso es lo que tenemos que conseguir eso es después los casos se sobreseerán porque muchos de los responsables están muertos pero que se haga justicia que se investigue que se sepa que no se les trate como quien encuentra perdonadme un animal muerto en el campo se lo saca y ya está no no las familias tienen derecho también a saber de verdad que pasó la familia y la sociedad el problema y me estoy entendiendo demasiado el problema es que ni los jueces quieren la administración le cuesta muchísimo trabajo y sabéis que las familias también tenemos un conflicto con eso y con los colectivos sociales que siguen apostando por lo íntimo por lo vamos a sacar los huesos cuanto antes y nos quitamos de rollo y eso sí que es un conflicto que no nos esperábamos pero que lo estamos teniendo ahora y nos está causando en aunque tenemos el 90% de las asociaciones que están apoyando el proyecto de ley el anteproyecto hay un 10% que nos gustaría que estuvieran con nosotros pero claro están en esa situación de que apoyan una visión de la memoria diferente pero bueno este es el logo que hemos utilizado para el anteproyecto que esperamos que esté en el parlamento ya mismo este es el modelito de placa que estamos poniendo en todos los sitios ese entorno es donde mataron a Federico pero como Federico era uno más no hemos hecho ninguna mención a él y además para que veáis que las políticas son diferentes la sobrina nieta Laura de Federico estuvo siempre en contra de las políticas que la Junta había llevado de búsqueda de su tío abuelo y sin embargo estuvo con nosotros en la inauguración de este espacio y hemos localizado ya en el espacio cinco fosas con en torno a 250 personas los juzgados ya la han sobreseguido pero bueno y mira esa es la imagen que yo quería que veáis que la memoria no es algo para intelectuales para profesores de universidad tenía aquí apuntado que os quería contar que cuando vino Pablo de Grey y nos llamó a las comunidades autónomas solamente Cataluña participó con un nivel institucional aceptable con la gente del memorial democrático de Cataluña Navarra que mandó a un director general que no hacía más que quejarse de que esa ley era del parlamento y que él no la quería aplicar porque sabéis que en el caso de Navarra que la ley se la impone el parlamento al gobierno y los del gobierno navarro que son de UPN no quieren hacerla de ninguna manera pero allí estaba protestando y vino alguien de Euskadi y dos o tres profesores universitarios de Galicia y otro de Extremadura ya está y nosotros ya está y se había convocado a todas las comunidades autónomas para darle información o sea esa es la realidad y nosotros lo que estamos haciendo en Andalucía es demostrar que esto es una cosa de mucha gente que no es de la universidad que no es de colectivos de familiares que no que es de la sociedad al completo porque si queremos iniciar un proceso constituyente hacia otra cosa tercera república llamémosla ese conjunto de cosas que queremos cambiar no podemos hacerlo en Andalucía son 60.000 pero a nivel del Estado están cercanas a las 200.000 personas desaparecidas no podemos hacer un proceso constituyente sin que realmente en España se defienda y los derechos humanos sea el pilar sobre el que se construya todo esto y ahí en esa masa de gente está el vicepresidente de la Junta de Andalucía como uno más si no lo conocéis no lo vais a ver pero no importa no importa porque es uno más de ese movimiento social donde la institución es una más en esas marchas hay más de 30 colectivos sindicatos asociaciones partidos todo y está el delegado de gobierno que es de otra organización política pero está el de Málaga siempre viene con nosotros hay otros que no quieren y hay mucha gente más de rango institucional pero que son uno más son uno más los que junto a todos reivindicamos la defensa de los derechos humanos en Andalucía y con esto perdonadme pero que no está muy difícil bueno pues yo no estoy controlando mucho la hora porque estaba tan absorbida por la charla que la verdad que me daba igual pero que hora tenemos para ir controlando siete vale son las siete en punto era la hora de finalización de las jornadas como veo además que el otro taller todavía no ha terminado que no vienen los compañeros de arriba que están en servicios sociales pues vamos a darnos un margen de unos 15 minutos si queréis vale pues para que sobre todo lo que pasa es que no estamos en unas jornadas programáticas evidentemente esta charla es muy interesante porque el compañero encima plantea unas experiencias que nos generan seguro que mucha curiosidad todas y todos nos encantaría a lo mejor conocer más cosas pero os voy a pedir sabiendo que esto va a hacer que os caiga peor y tal pero bueno os voy a pedir por favor mucha brevedad en vuestra intervención y que enfocando ya a las conclusiones que nosotros queremos plasmar ahora al final de las jornadas acerca de nuestro taller y de nuestros objetivos que yo creo que están muy claros pues sí que os pediría también que un poco os centrarais en qué conclusiones o en preguntas concretas vale y lo lamento si alguien se extiende le pegaré un toquecillo y luego me odiáis lo que haga falta vale aquí el compañero no porque lo estamos grabando y así te oímos hola buenas tardes solo quería hacer una propuesta ya que estamos en jornadas programáticas y a tenor de la experiencia del compañero de Andalucía creo que sería importante añadir o bien dentro de esta moción esta propuesta de ley o aparte el crear para facilitar todo el proceso judicial de exhumación crear aquí en la comunidad valenciana a lo mejor una unidad de policía autonómica dedicada solo a eso que sería a lo mejor un punto para salvar esos escollos que se encuentran en Andalucía con la justicia tenemos policía autonómica pues utilicémosla para algo es solo eso pues mira jolín la primera en la frente muy interesante y yo aquí poniendo la venda antes de la herida muy bien pues compañero había pedido la palabra a la compañera luego Víctor creo y luego el compañero no pues entonces la compañera iba primero y luego ya yo nomás volía decir que del pueblo donde yo he visto que son 7.500 habitantes nos ha picado la curiosidad porque nos ha plegado a ellos que siguen en en percentaje de habitantes el tercer pueblo de más desapareguts en la guerra civil y no tengamos un estat donde diga realmente quins son los nombres de ellos somos gente que nos conocemos de toda la vida o sea que podemos andar casa por casa preguntando quiénes son los desapareguts de cada familia y esto es un proyecto que tengamos en mente pero claro como a parte de esto estamos en muchos lugares pues nos queda un poco de esto volía preguntar que como comenzar si queremos hacer un proyecto de este estilo como comenzar a buscar si podeu ayudar porque sí que tenemos un listado pero claro no es prou amplio para esto y un otro tema es que dentro de los desapareguts también tengamos casos de bebés robados que si no es el mismo tema sí que está muy entrelazado el ADN la búsqueda las exhumaciones que están posando muchas barreras a muchas familias que estamos buscando y que esto debía de reflejarse también en lo que son la ley de los escorchos o sea que desde los desapareguts sin nomenar los bebés furtados que no sabemos dónde están y que no van a ayudarmos a buscarlos por supuesto y ya está bueno en relación a eso si me permitís que conteste nosotros y nosotras y también en la Junta Andalucía porque me consta cuando hablamos de desaparecidos hablamos también de los bebés y es una cuestión que en Esquerra Unida sabéis que fuimos los que planteamos el primer grupo que planteó los bebés robados en la agenda política de las cortes valencianas de hecho muchas de la la iniciativa de cuando hablamos del ADN etcétera está en la ley de Andaluza nosotros cuando hablamos del censo no 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 nos referimos en concreto o sea no acotamos la definición de desaparecidos forzosos precisamente porque ahí entran todos los desaparecidos hasta que encontremos a esa persona o se nos pueda facilitar la prueba de que esa persona desaparecida está enterrada en tal sitio como pasa con los bebés robados pues nosotros entendemos que sigue desaparecido porque no tienen la certeza de que esa persona ese bebé en este caso pues se encuentre en el lugar en el que toda la vida le han dicho que estaba ¿no? ¿qué problemas plantea eso y que además es muy interesante que lo digas? pues yo voy a contar una anécdota a pesar de que he dicho que no se podía cortar a nadie pues porque como soy la coordinadora pues mira oye ¿qué va a pasar? bueno es broma voy a acabar muy pronto pero es cierto que la falta de conocimiento y la falta de pedagogía dentro del organigrama de la justicia dentro de la policía forense dentro de los médicos forenses que trabajan para la policía etcétera es aberrante y cuando digo aberrante me refiero a que como a nadie le ha interesado nunca que desde la justicia y desde la policía estos temas también tengan importancia tal y como le pasa a los compañeros en la junta que se ríen de ellos directamente y que no van porque no les parece importante también a eso se suma el desconocimiento y la ignorancia absoluta el primer caso de bebés robados en Alicante el primer caso de bebés robados en Alicante en el que el fiscal abre diligencias previas cuando me voy allí como observadora con la familia y eso salió en todos los medios de comunicación cuando llego allí al cementerio de Alicante en la parte de la fosa común de la guerra civil y del franquismo nos encontramos con que resulta que el fiscal le estaba diciendo a dos peones que trabajan para el cementerio que se pusieran a excavar a excavar una fosa común de bebés fosa común de bebés que ha sido utilizada desde los años 40 hasta los años 80 es decir una fosa en la que habría cientos y cientos de restos óseos sin delimitar y que además planteaba mucha complejidad técnica para un profesional para un científico pero es que allí no había ningún profesional ningún científico que supiera a lo que se atenía con lo cual me acerqué al fiscal y le dije o paras esto porque vas a eliminar pruebas o llamo ahora mismo al SEPRONA y a la Guardia Civil y le digo y te denuncio porque ¿qué pretendes hacer aquí? o sea van a entrar aquí los peones y ¿qué van a hacer? ¿me lo puedes explicar? es que no sé si te estás enterando de a qué te estás enfrentando con lo cual ¿qué ocurrió? que la familia dijo Esther por favor que si esto se para hoy no tenemos vamos la certeza de que esto continúe y entonces me tuve que arromangar y con un abriguito y muy mona que por eso la gente luego decía chica esas pintas para excavar y yo dije hombre es que no tenía ni idea de que yo me iba a poner allí de arqueóloga a intentar delimitar en qué lugar podía encontrarse el bebé a través de lo que el abuelo nos estaba contando que él sabía que se había enterrado ahí etcétera bueno algo absolutamente aberrante por cierto que ese caso al final en esa fosa yo determino que con los pocos medios y con los obstáculos con los que me he enfrentado al tema no he encontrado ningún resto óseo que coincida con lo que el padre el único testigo oral nos estaba comentando determino que los únicos restos óseos que se pueden acercar a la descripción son unos que yo pongo en conocimiento del médico forense y al médico forense se lo doy para que no se rompa la cadena de custodia uy me salía la cadena de condena bueno resulta que yo hago eso y al año conseguimos los resultados del ADN cuando del ADN de los huesos para ver si eran los mismos que los de la compañera que pedía la exhumación y entonces determinan las pruebas después de un año nos dicen que no que no son familia con lo cual yo digo hombre yo como profesional diría que ya que yo tuve tantos problemas aquel día incluso le dije al fiscal fíjate lo que te digo preferiría incluso que volvieras a abrir con un arqueólogo con un profesional que que esté trabajando para como arqueólogo como arqueólogo municipal para el ayuntamiento que haga el trabajo el estudio preliminar y nos cercioramos con una nueva exhumación de que realmente es así yo se lo digo como profesional porque yo como profesional no conté con toda la información ni con todas las medidas para poder hacerlo de la mejor forma eso sí yo estoy segurísima de mi intervención estoy segurísima ¿qué pasa? estoy segurísima de mi intervención vamos yo sé lo que vi y no había más que eso pero el caso es que incluso para que luego no pudieran tumbar aquella intervención el juez y dijera si no se estaba preparado para la intervención o lo que fuera con lo cual el fiscal lo que me dice es vale vale vamos a ver qué hacemos bueno nosotras estábamos muy ilusionadas porque se había demostrado que no era que no había restos de la familia con lo cual creíamos que ya se iba a empezar la investigación para llamar a los responsables teníamos el nombre del ginecólogo lo teníamos todo por lo que a los meses nos vuelve a llamar el fiscal y nos dice resulta que los trabajadores del cementerio municipal de Alicante que son los mismos que estaban trabajando allí cuando se produjo cuando se produjo el entierro de ese bebé es decir nosotros el hombre que nos llevó a la fosa era el hombre que trabajaba allí ya cuando la fosa se puso en marcha sabía perfectamente dónde era la fosa lo sabía todo pues nos dicen es que han cambiado los trabajadores del cementerio municipal han cambiado no sabemos por qué y estos nuevos trabajadores que no tienen ni idea de la composición del cementerio nos dicen que nos equivocamos el año pasado cuando excavamos y que era otro lugar la fosa claro otro lugar también teníamos al testigo que es el padre del propio bebé que nos decía no es que era ahí y entonces le dicen no es que es un poquito más para atrás nosotros pero bueno y eso cómo habéis llegado a esa a esa conclusión y nos dijeron no porque hemos estado estudiando los mapas y había una cosa equivocada y bueno pues hay una cosa o sea no entendíamos mucho como unos nuevos trabajadores del cementerio sabían más que los que trabajaban ya en ese momento el fiscal da por válidas lo que les comentan los nuevos trabajadores manda al arqueólogo municipal que excave en otro lugar y en ese otro lugar no encuentran evidencias de lo que este señor de lo que el padre les decía que eran las características de la caja tal cosa que yo sí encontré yo sí encontré lo que parecía una caja con las mismas características de las que decía el padre y precisamente alrededor de la caja en la que se metió el bebé yo lo que no encontraba restos óseos seguí excavando y más abajo encontré unos restos que dije si había algo dentro de la caja tienen que ser estos por bueno por una serie de criterios espaciales ¿vale? no os voy a comer la cabeza la cuestión es que entonces al final dijeron ¿sabéis cuál es la conclusión del fiscal? no claro que sí pero la conclusión es que resulta que el padre efectivamente el padre fue al entierro del bebé en la caja caja que el hombre no pudo ver abierta ese es el problema pero que como no encuentran la caja y la única posibilidad es que sea la fosa que dicen los nuevos trabajadores no la que abrimos nosotros nos dicen que entonces lo que ocurrió fue que se enterró el bebé el padre se fue del cementerio y el pobre enterrador iría cogería la caja y se la llevaría a algún sitio esa es la conclusión del fiscal para archivar después de dos años el único caso o el primer caso que teníamos en Alicante para poder determinar que sí había habido una trama de bebés robados en Alicante en el país valenciano realmente así que pues simplemente era para contaros la aberración de la situación en la que nos encontramos y qué falta hace que empecemos a poner los mecanismos para que todas las administraciones y todas las competencias conozcan realmente cuáles son sus responsabilidades y lo que no voy a admitir otra vez es que ningún fiscal ningún juez y nadie que forme parte de ese organigrama que se supone que nos debe de garantizar los derechos no conozca cuáles son sus obligaciones y no conozca cuál es el procedimiento al que se tiene que enfrentar cuando se va a ver una fosa común que la tiene que abrir para determinar si se ha producido un crimen o un delito por tanto yo creo que a tenor de las circunstancias es fundamental si eso que le demos una vuelta para ver si en algún momento es cierto que tuviéramos que dejar muy claro que también nos referimos al robo sistemático de bebés robados pero quiero que sepas que en nuestra intención y en el espíritu de la ley al igual que el de la Junta que ahora va a comentar algo Juanfran pero bueno al igual que el de la Junta está el tema de los bebés robados perdona solamente cuando se hace la descripción de las víctimas que se dice quiénes son las víctimas que están acogidas a los derechos que aquí se defienden se explica el tema de los niños y las niñas robados entonces a partir de ahí todos los derechos que se generan a través de la ley también son susceptibles para las personas que reivindiquen a sus familiares que yo no me he dado cuenta mira la disposición adicional primera la desaparición forzosa de bebés veis culpa mía lo hemos hecho entre las dos y ya veis quién ha hecho más trabajo que la otra que hay tiempo que los compañeros de juventud están ahí todavía debatiendo bueno bueno mi nombre es Pérez y darle el saludo a Kiko y a Esther no me puedo extender pero para mí es emotivo verles ahí yo en 2005 falleció mi abuelo se ha nombrado a Etelvino Vega que fue el jefe del 12 cuerpo donde mi abuelo era oficial de sanidad militar y bueno aquí tengo la hojita del documental que la locura que se me ha ocurrido que se me ha ocurrido hacer y que ahora les veo y han sido seis años fueron seis años en que pues me cambió la vida quien se mete en estas cosas lo sabe yo llevaba una vida una vida normal demasiado normal y al fallecer mi abuelo pues me puso la vida a patas para abajo y en esas estamos me alegro mucho de lo que están haciendo en Andalucía de este papelito que acabo de descubrir que para mí es una alegría muy grande porque yo me he encontrado muy solo hoy un poquito menos cuando conocí a Esther después me encontré muy solo los archivos han estado creo siguen estando secuestrados a mí me han echado de muchos sitios te han menospreciado completamente se burlan yo una cosa que incluiría ahí que es y lo ha dicho muy bien Kiko es que las personas que saben hay que aprender este señor debería ser un héroe como es en Francia y en cada pueblo de España debería incluirse por ley una avenida de la resistencia como existen en Francia y estas personas deberían tener cargos militares con pensiones de militares y todas aquellas familias que fueron represaliadas como a mi familia que tengo en fosas que se les quitaron las casas a cambio de sus vidas deberían ser indemnizadas y ese Banco Central Europeo debería poner los euros ahí si aquí en España no hay suficiente dinero que impriman billetes porque si no esta democracia no será tal en Alemania los colegios por ley por obligación se les obliga a los niños como se les obligaba no voy a hacer el gesto porque me da no sé qué se obligaba antes a levantar el brazo ¿verdad? pues ahora aquí lo que hay que hacer es obligar a que se conozca cuál fue la verdad porque si se incluye en el currículum yo soy profesor de instituto y yo sé lo que pasa con el currículum ¿verdad? para lo que se quiera hay tiempo y para lo que no no entonces por obligación democrática porque a veces la democracia hay que obligarla desgraciadamente y no por eso creo que deba llamarse asimilarse a una dictadura pero desde luego si hay que obligar a algo creo que es mucho mejor obligar a que haya democracia que no obligar a que haya una dictadura entonces debería ser obligado que cualquier niño no se me atreva a decir de primaria pero desde luego sí de la ESO que conozca todo lo que pasó todo y ya tienen conocimiento suficiente para poder entender ciertas cosas yo me podría extender porque a través del documental como ha contado Esther ella ha contado una anécdota que tendrá un montón se pueden imaginar yo seis años visitando España y lo ha dicho muy bien Kiko cuando yo conocí a Esther me presentó a Kiko me dijo voy a la vila yo casualmente he estado viviendo y ya lo dejo y filmé a Kiko que sale en mi documental él no se acuerda porque vino a Paterna y no se acordaba de mí igual no se sigue acordando pero bueno yo le veo en mayo del 2006 en la vila yo vivía en la vila casualmente está empezando el documental bueno no sabía que iba a hacer un documental ni me atrevo a decirle documental ahí tienen una hojita que sale esta locura de lo que hice es una cosa muy humilde hecho con una cámara de juguete porque claro yo ahora entiendo 200.000 euros un documental rodado durante seis años con viajes a Nueva York a Francia a México por medio a España imagínense lo que me ha podido costar yo me arruiné pero se lo debía a mi abuelo se lo debía a la gente como Kiko no voy a decir el dinero porque eso no importa a mí me dio la vida una nueva vida soy un normal no se me ha ido la cabeza ni nada tengo mi nina mis amigos mi familia mi trabajo pero sí que es cierto que tengo otra visión de la vida como hay que hacerle a los chavales y a las chavalas que vean qué país hubo y qué país hubiera podido haber y qué país nos quitaron que es el que nos tienen que devolver y lo iba a decir y que no se me olvide con eso acabaré hay que acabar creo yo en mi opinión con la tesis de los dos bandos es la que sigue imperando en España mientras con eso no se acabe no hay nada que hacer no sé si con leyes o con pedagogía o con las dos cosas a la vez pero hay que acabar con esa tesis que viene de la transición heredada evidentemente del franquismo como una anécdota yo el otro día cuando el rey este se ha ido por patas corriendo ¿verdad? la habrán hecho irse me imagino porque estos no se van ni a tiros fui a la kiosquera y yo le dije mire yo soy republicano y me dice uff dice yo no dice uff la república me dice cuando en la transición estaba ahí el partido socialista se hablaba del partido comunista y dice ahora de la república eso no se hablaba ya está aplausos 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 no era simplemente al hilo de al hilo de lo que estaba comentando es decir el propio informe joinet habla de que la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la verdad histórica también es decir verdad justicia y reparación no es solamente una una deuda que tenemos con las víctimas y con las familiares de las víctimas sino también tenemos una obligación con las nuevas generaciones para que esas generaciones conozcan la verdad ¿por qué? pues porque viene la época del franquismo todos sabemos lo que eran los libros de texto y todos sabemos también lo que eran los libros de texto en la transición donde con la excusa de vamos a olvidar bajo la excusa de una amnistía mal entendida de una transacción como decía pues evidentemente no se trataba lo que había sido el franquismo y lo que había costado en víctimas el franquismo en ese sentido yo antes he aludido a la unidad didáctica esa unidad didáctica que yo no sé si la conoces está en la sede de Esquerra Unida pregunta por ella consíguela trabajala con los alumnos porque evidentemente se trata de que los alumnos también conozcan la realidad a partir no tanto de cosas que se cuentan sino de documentos que sea con los que con los que se avalan la posición esa en ese sentido creo que es muy importante porque si no los temas de memoria histórica o los temas de estos asuntos quedan solamente entre expertos o quedan solamente entre técnicos pero no trasciende a la opinión pública y sobre todo no trasciende al alumnado y es esa generación la que tiene también derecho a conocer la verdad Por este taller ¿Por qué lo digo? Yo ahora me afilié hace un tiempo estuve hace muchos años afiliado y yo no valía para estos enfrentamientos internos de toda esa gente que ya no está pero que estuvo en fin y mi cuerpo no servía para esas cosas y lo dejé por no decir otra manera más explícita y me dediqué a hacer esta cosita que comenté bueno yo ahora estoy afiliado en un colectivo de Izquierda Unida que es donde he vivido siempre y me conocen saben lo que he hecho y no me han dicho todavía de proyectar el docu no por nada ¿Por qué? Lo digo para los que están aquí que me imagino que la mayoría serán las reflexiones por si les sirve aquí a la gente porque si están aquí en este taller y no están en otros me imagino que es porque tienen la gente una especial sensibilidad el día a día el día a día los corruptos no sé cuánto tal puede con esto ¿Por qué? Lo he dado a conocer esto lo he intentado dar a conocer como ya decía Esther por Facebook por email no he podido ir pateando como esas cositas verdes porque eso vale lo que yo ya no tengo sobre todo darlo a conocer darlo a conocer como curiosidad en un parte del documental está hecho en Castilla-La Mancha el miedo todavía es terrorífico como dijo muy bien el señor de Andalucía pasa adentro pasa adentro calla hombre calla que te van a escuchar eso fue en 2011 porque ya ahí lo finalicé envío el documental a un colectivo de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha provincia de Albacete no era el pueblo de mi abuelo pero de la comarca y me escribe no sé si era el coordinador o un miembro de ese colectivo Izquierda Unida y me dicen mira el documental a nosotros me saben mal decirlo porque yo no quiero hablar mal de nadie pero creo que puede ayudar por eso lo hago con ánimo positivo a nosotros particularmente no nos interesa porque no es de nuestro pueblo habla con Izquierda Unida del pueblo de tu abuelo ya ya vamos a ver también por una cosa que ha comentado una compañera es decir sobre formas de trabajo ahí en la comisión cívica ahora hay una colaboración con la Universidad de Alicante hay una página web que a lo mejor os interesa porque estas cosas estas referencias son interesantes se llama Memoria Recuperada memoriarecuperada.ua.es es un inventario de toda la investigación que se está haciendo en los archivos sobre personajes donde militaban condena que tuvieron etcétera y ahí hay una base de datos que se está enriqueciendo hay más de 12.000 entradas ya en estos momentos y se piensa que se puede llegar hasta las 25.000 en la provincia de Alicante todo eso se puede hacer en los pueblos también es decir si se crean estas bases de datos y evidentemente se pone un poco al servicio de los ciudadanos bueno simplemente que como esto se está grabando y tal pues ahora no nos lo digas pero cuando acabe yo antes cuando te he vuelto a ver que yo sí que me acordaba de ti porque soy más joven no conozco a tanta gente como Kiko sí que te he preguntado que si podíamos poner el documental si podíamos hablar para ponerlo en algún lugar es lo normal yo creo que a lo mejor ha sido pues la casualidad de ir a parar con compañeros que a lo mejor en ese momento no han tenido la sensibilidad ni se han dado cuenta de lo importante pero quiero que sepas que por nuestra parte y no sé en qué colectivo estás ahora militando pero que sepas que en Valencia o en Alicante estamos esperando que yo puedo hablar porque soy de la asamblea local de Alicante y puedo decirte que en Alicante estamos esperando a que cuando tú quieras proyectes el documental sea o no sea tu abuelo de allí o sea que ya sabes que tienes una invitación formal y grabada ahora el compás por cierto tengo que decir que hoy me acaba de llevar esto de los móviles una noticia muy triste porque uno de los protagonistas más importantes ha aparecido hoy Juan Marín de la CUBE bueno pues nada pues que quede recogido que desde aquí desde las jornadas programáticas y desde Esquerra Unida pues vaya con el compañero Juan Marín nuestro recuerdo y por supuesto en un día en el que estamos reclamando la necesidad de recuperar la memoria democrática pues por supuesto recordar al compañero y que mejor que tú estés aquí para decirnos que además forma parte del documental para que no se olvide nunca la labor del compañero en la FUE así que aplausos Gracias. Y, sobre todo, la rehabilitación de la memoria de todas las personas que van patir la persecución del franquisme. Pero no hemos hablado de las responsabilidades históricas. Esta ley es una pata. La otra pata es perseguir a los responsables de eso. Mientras estamos aquí hablando, estamos moriendo en Gaza. Y yo quiero que el pueblo palestrino siga libre. Pero quiero que todos los responsables vayan al trullo. Es decir, que aunque estén muertos, es cuestión sine quánum derogar la amnistía de 1976. No cal derogar-la perquè és il·legal, segons el dret internacional. Hi ha amnistia, ús de lits de la humanitat que són imprescriptibles i inamnistiables. I això és la base fonamental. És a dir, que absolutament d'acord en la proposta que fem de llei de la memòria històrica. Però no té cap sentit si els culpables no paguen per el que van fer. Ja sé que estan tots morts, però n'hi ha gent que encara cobra una paga de viuda d'un militar que era un traïdor. I que com a tal jo vull que simbòlicament s'agarri el seu expedient militar i s'esgarri. De la mateixa manera que vull que s'anulen els judicis il·legítims, vull que s'anulen les carreres militars i funcionarials il·legítimes de persones que eren traïdors contra un govern democràticament establert i que han viscut tota la seva vida impunement. Almenys de forma simbòlica crec que això hauria de completar el que estàvem parlant perquè comparteix absolutament el que ha dit el company en el sentit que és cert. Si Quico fora combatent de la resistència francesa tindria una graduació d'oficial de l'exercici francès reconeguda amb les seues pagues i amb els seus drets. I en reciprocitat crec que els militars traïdors contra la república no deurien mai haver disfrutat d'una vida laboral al servei de l'Estat ni les seues famílies cobrar pagues ni cobrats per l'estil. Molts d'ells, molts fills d'aixes persones encara no paguen matrícula en les universitats perquè se'ls consideren fills, o sigui, víctimes del terrorisme, ja que molts d'aixes invergüences després van ser morts a mans d'ETA. Hi ha casos curiosos en aquest sentit. Simplement volia fer notar això. Bueno, comentar que en relació a lo que ha dit el compañero no és solamente un artículo sino que molts van en relació a lo que ha comentat, que, per suposo, ja sabéis que la ley de competència, una proposició de ley, un rango de ley de competència autonómica solamente puede llegar a lo que puede llegar. Tiene una serie de limitaciones. Pero, tal y como ha dicho antes Aurora, en referència a que nosotros queremos dejar patente, que estamos en contra de esa redacción en la Ley de Memoria Històrica de 2007 a nivel estatal, de esa redacción en la que dice que los juicios franquistas eran injustos e ilegítimos, cuando queremos que diga ilegales, pues, evidentemente, nosotros hacemos una disposición en la que hablamos de que no queremos que se les reconozca como injustos e ilegítimos, sino como ilegales, para que sean declarados nulos. Pues lo mismo hacemos con eso. El artículo 4 es la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad, que, precisamente, lo que dicen es que no prescriben nunca. Y, por tanto, es un mandato a que se investigue y se lleve ante la justicia a los responsables. Artículo 5. Aplicación del derecho internacional referente a las desapariciones forzosas y tortura. Eso va en relación a aquellos que no hayan asesinado, pero hayan torturado, pues, como pasaba con la Brigada Político-Social en Valencia, como pasó con Billy el Niño, etcétera. Y, luego, ya, para finalizar y para no enrollarme más, la disposición adicional tercera que habla de la comisión de la verdad. Ya sabéis que, bueno, las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, hablan de que para poder llegar a la justicia, a la reparación y a la verdad, pues, se tienen que establecer unos mecanismos, como se hizo en Argentina, por ejemplo, que era establecer eso que se llama la comisión de la verdad. Pues, por tanto, al nosotros pedir que queremos que el Estado español cree esa comisión de la verdad, lo que estamos diciendo también es que queremos colaborar en relación a que se mantenga y se garantice que no prescriben esos crímenes, sino que, precisamente, no prescriben nunca y que, por tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que está en manos de la competencia autonómica para llevar a sentarse ante la justicia a todos aquellos que hayan colaborado con el franquismo en la represión y la tortura y en el asesinato. Así que, bueno, que, por supuesto, si hace falta que todavía lo refrendemos más, tienes toda la razón. Y ya, simplemente, creo que queda una palabra. Habría que cerrar ya con esta, ¿vale? Muy rápidamente, solo como aportación también al tema de la memoria democrática. Veo que la información que se está aportando está muy disgregada en asociaciones, en procesos judiciales que van cada uno por su cuenta. Creo que sería interesante implementar dentro de esta propuesta de ley, o, aparte, el crear una web que aglutine toda esa información, que, como decía la compañera, si quiere saber quién hay en la fosa de su pueblo, pueda entrar ahí, pueda encontrar los nombres de todos los ejecutados allí, etcétera, etcétera. Cómo están los procesos judiciales, en qué punto. Y, bueno, básicamente, que todas las personas y asociaciones que estén en este ámbito puedan volcar allí toda su información y la gente interesada en conocerlo pueda capturarla desde allí. Solo eso. Bueno, yo sé que el problema es que os hemos dado el documento cuando empezaba la charla, ¿vale? Pero quiero que luego lo veáis y lo reflexionéis. Está tan bien, ¿vale? Hablamos del censo, hablamos de que se digitalice tal y como está en Salamanca, que todo lo que hay en Salamanca o prácticamente todo está digitalizado de forma que tú puedes entrar y buscar si hay algún archivo acerca de tu familiar. Pues lo mismo queremos hacer aquí en el País Valenciano. Sobretot, hola, buenos pras, buenas tardes. Yo primero agradezco, sobretot a Kiko, que conec ya de fa anys, en alguns documentos, en algunas apariciones, y bueno, sobre todo lo que implica ver la lluita indifeixista y lo que no implica en muchos de tantos que se han implicado en un ser projectos posteriores a esa lluita que van a tindre. Yo soy muy breve, o sea, yo soy del mismo pueblo que la compañía, que yo tengo, yo porto, bueno, ya de defecto profesional, ya un poco, también soy del sector de la docencia en horas determinadas, y yo soy licenciada en historia, y eso ya porto un tiempo intentando buscar de una manera con canalizar todas estas inquietudes, y yo fa, pues, dos años, dos años y algo, en mi lege, y lo tengo casi en la Federación Estatal de Foros por la Memoria, porque no había manera de a Valencia trobar algo que fuera semblante. O sea, la Federación Estatal aglutina a foros, sobre todo de l'Estat Central, o sea, a Madrid. Sí que es cierto que el compañero Juan José Molina, yo no el conec personalmente, pero bueno, el conec de fotografía, el Google, los medios interactivos, nos permitíssemos, y sí que es cierto que hemos estado intercambiando información. Yo quería también un poco incidir en este tema, o sea, de qué manera desde los pueblos hemos tenido que analizar información que así a Valencia, pues, realmente no n'hi havia, y foros, por la memoria, no n'hi havia. Yo creo que el proyecto que presenta Esquerra Unida, en ese sentido, es novedorísimo, porque hasta ahora se había hecho poco, y es que han sido, y acaba ya, es que han sido, o es que somos del gremi, o sea, dices de los estudios, sí que sabemos el famoso libro de Vicente Gabardo, de los afujamientos, del País Valenciano, que ha sido un clásico, pero todos nos pensamos que todo acababa ahí. O sea, y no, y vejen que n'hi ha, yo creo que n'hi ha mucha más, mucha más faena que hacer, y creo que hoy y ahora hay algo nuevo bajo el sol, que me menos malo. Gracias, y de veridad que ha sido un placer escoltarvos, de veridad. No, gracias a vosotros. Pues nada, compas, es que ya estoy viendo que se están movilizando. Simplemente daros las gracias a todos y todas, sé que es reiterativo, pero es que además de las gracias, y las gracias a nuestros ponentes, que, bueno, creo que ha sido de verdad una tarde para mí maravillosa y enriquecedora, porque hemos aprendido, yo creo que todas y todas mucho, y nos hemos ilusionado con esta garantía de que sí se puede, y de que lo podemos hacer, y de que tenemos la base para hacerlo. Yo lo que sí que quiero es, por favor, para esto necesitamos toda la ayuda posible, esto es una propuesta que lanzamos, y que queremos que sea enriquecida, todavía más debatida, en todos los lugares. que vayamos a presentarla, que vayamos a hablar de ella, para que el germen todavía crezca mucho más. Como ha dicho Kiko, una ley, como ha dicho Kiko, una ley se puede presentar, pero lo importante es que la sociedad la requiera, la quiera, y la exija. Y ese sería, ese sería el mayor éxito. Por tanto, yo como responsable de este taller, un poco responsable de la iniciativa, y ya sabéis que, bueno, que un poco, estando en contacto con todo este tema, y siendo la responsable en las Cortes, desde Memoria Democrática, sí que os pido que os dirijáis a mí para cualquier cosa, para que vayamos a los pueblos a presentar la ley, para que vayamos a debatirla, para que vayamos a hablar de más aportaciones, que no se quede el trabajo en lo que hoy hemos hecho aquí, sino que precisamente esto sea el pistoletazo de salida de un gran trabajo colectivo de abajo arriba, ¿vale? Así que nada, gracias a todas y todos, salud y república. Aplausos. Gracias.